Bueno, lo primero de todo, leeros ya, que veo que hay unos primeros comentarios aquí. A ver, a ver, a ver. The One nos dice que aunque no participe, nos escuchará. Felicidades por nuestro primer año y que sean muchos más. Si Dios quiere, claro que sí. Estaremos aquí todos juntos. Ildefonso, buena compañero. Buenas noches, tío. Manuel Jesús, buenas noches. Francisco José, cervecita y venga al lío. Hombre, mi Dani, buenas noches, tío. Robustiano, buenas noches, tío. Lento y seguro. Eleuterio, buenas noches. Juanjo, buenas noches. David, hostia, Antonio, te ha dado tiempo de venir de Bilbao, tío. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Qué contento estoy. David, buenas noches, tío. Buenas noches. Un año. Un año. Llevamos un año en la cueva que se me ha pasado volado. Oye, decidme, ¿escucháis el audio aquí? Le doy un golpecito. ¿Lo escucháis aquí? Tato, buenas noches. Buenas noches, tío. A ver, venga. Primera prueba de audio. ¿Lo escucháis? Es po, 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 po. A ver, que alguien me conteste. Por fin. Buenas noches, Camilo. Buenas noches, José. ¿No? Hola, hola, hola. Probando uno, dos. Hola, hola, hola. ¿Se escucha aquí? No, no. A ver. Y si me alejo un poquito y solo me agrego por aquí, ¿se escucha? ¿Escucharía algo? Mierda. Pues parece que el iPhone solo escucha con el sonido del iPhone. Está todo conectado. No obstante, lo anterior, voy a desenchufar un momentito el micro. Lo voy a volver a poner. Está todo en verde. Debería de escucharse bien. Pero, bueno, es una pena, tío, porque yo quisiera que se escuchara por aquí, porque si yo me muevo, pues que lo escuchéis bien, ¿vale? Bueno, de todas maneras, voy a apagar aquí. Voy a volver a encender por si acaso. Se escucha bien, Juanjo, pero yo lo que quiero es que se escuche por aquí. Me gustaría que se escuchara por aquí. No sé si podré salir un momento. A ver. Estoy por aquí de nuevo. ¿Se escucha ahora? ¿Qué le he dado a encendido? A ver. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahora? Buenas noches a todos, Buenas noches, tío. No, joder. Qué putada, tío. Qué putada, si le he dado a encender. A ver, un momentito, vuelvo ahora. No quiero dejar más en pausas, ¿vale? Vamos a intentar que se escuche bien. Si no por aquí, pues lo mejoraré. ¿Vale? Quisiera empezar el directo primero dando las gracias a todos, pero leyendo una frase que pone en nuestro canal, porque este es nuestro canal, que escribí hoy hace un año. Y dice lo siguiente. El 31 de marzo de 2023 decido abrir la puerta de la Cueva de Ormigo al mundo con la idea de crear una biblioteca donde guardemos tantas y tantas cosas que nos brinda el mundo de la moto de forma sencilla y transparente y tener la suerte de compartirlo con todos vosotros. La moto es una pasión, no un medio de transporte. Con esa frase quisiera empezar porque este es el objetivo que tiene nuestro canal y eso es lo que yo he querido desde el primer día. Así que hoy que estamos aquí, daros las gracias a todos los que estáis aquí, pero es que sois tanto a Valentín, a Leuterio, a Sergio, a José, Rancués, a Juanjo, el que se vino conmigo al Camino de Santiago, a Juanjo de Alcalá, a Dani, a Miki, a Kim Serra, a Jordi, a Javi, a Rafa, a Kiko, a Robustiano, a Cano, a Honor Sey, a Álvaro Díaz, a Tomás, Ángel, Daniel Croni, a Lagu, como no. A Gustavo, a Gustavo, a nuestro Antonio que ya está aquí, a Deguar, que es impresionante. Estoy muy contento, muy contento, muy contento de estar aquí con vosotros y hoy pues quería comentaros cositas, cositas nuevas. Primero, el vídeo está con un enlace. Ese enlace lo voy a pasar a todos los que queráis participar en este directo. Tengo la... Gracias, Kim, tío. Tengo la intención de que si queréis entréis a participar un ratito, entramos, salimos, entra otro, nos conocemos por aquí, hablamos, a la vista de todos. Y yo, que tengo el otro móvil, no sé, donde lo tengo, ahora lo buscaré porque estoy más nervioso que un testigo falso y no son de lo opuesto, ¿sabes? No sé dónde coña... Ah, coñales, lo tengo aquí, lo tengo aquí. No lo tenía muy lejos, ¿vale? Lo tengo aquí. Yo os paso el enlace por Telegram. ¡Eh, Esteban Galponero! ¿Qué pasa, tío? Ahora hablaré contigo, ahora hablaré contigo. Y con ese enlace, pues, entraréis. Y, por supuesto, de ahí que quiera saludar especialmente a Esteban, quiero deciros una cosa de Esteban. Yo hice mi primer directo en el canal de Esteban, pero el primer directo en otro canal, que no sea el suyo, va a ser en el nuestro. Así que, en cierto modo, pues, hay ahí un ten con ten, hay ahí un intercambio de primeras veces, en el que, bueno, pues lo vamos a compartir todos juntos, ¿no? Antes de nada, quería contaros cositas. Acabo de abrir un canal de Telegram. Un canal de Telegram, que si vosotros en el buscador de Telegram ponéis todo junto la cueva de hormigo, todo junto, entraréis en ese canal de Telegram y ese canal de Telegram se va a quedar para todas aquellas sugerencias que ustedes tengan, ¿vale? Con cualquier cosita, duda, historia relacionada con un vídeo, relacionada con vuestras motos, me queréis pasar un archivo de cómo estáis arreglando una carburación, de un viaje que habéis hecho, de una duda de qué cámara compro, lo que queráis, ¿eh? Lo que yo os pueda ayudar, pues, en el canal ese de Telegram estaremos. Por supuesto, nos damos los teléfonos si hace falta, que eso no hay problema, para podernos llamar, lo que queráis, ¿vale? Porque, como todos sabéis, yo WhatsApp, es cierto que no tengo, pero sí es verdad que con el Telegram, y ahora he hecho el canalcito este, para que nos metamos todo lo que queráis, poquito a poco irá creciendo también, y esa será una ventanita para vuestras propias dudas, ¿vale? Para las cositas que ustedes tengan ahí en casa, pues, las podamos compartir por ahí, ¿vale? Entonces, eso por ahí. Después, hay sorpresitas para hoy, ¿eh? Vamos a ir las presentando ahora y luego las vamos a ir macerando, después de que hagamos unas primeras entrevistas, que el primero, ya os anticipo, va a ser Esteban, y ya os lo he dicho, va a ser Esteban. Bueno, camisetas, señores, tema camiseta, ¿eh? Muy importante, tema camisetas. Esta es la primera camisetita, que solo la tengo yo, tengo cuatro o cinco camisetas, con las que me he ido por ahí, o con las que me pongo abajo, me lío y, bueno, está uno con la ropita puesta, ¿no? Para que sepáis que es la cueva, ¿no? Pero se van a hacer unas camisetas que os voy a enseñar el logo nuevo aquí en el ordenador este, ¿vale? Entonces, voy a coger ahora el móvil, lo voy a acercar, lo voy a abrir y os voy a enseñar el loguito nuevo. Esteban, calienta que sale. Os voy a enseñar el loguito nuevo. Creo que va a ser mejor un momentito que le quite luz al aro, ¿vale? Le voy a quitar luz al aro. Un segundo, a ver. Y que veáis, hay un par de proposiciones. Está esta o está con el fondito en verde, pero se va a hacer un logo nuevo para las camisetas, la cueva de hormigo y abajo soy cavernícola y un poquito así con la tinta que sale por detrás y demás. ¿Por qué os digo esto? Porque, lógicamente, y perdonadme un momentito, ¿vale? Lógicamente, quien quiera una camiseta sin ánimo de lucro ninguno, lo que me cueste a mí va para vosotros, ¿vale? Pues yo os la voy a mandar. Os voy a mandar una camiseta de la cueva para que tengáis una camiseta igual que la mía, porque yo las tendré iguales. Serán camisetitas sencillas, pero bueno, luego poquito a poco iremos haciendo más camisetas, más diseño, más historias. Pero el loguito nuevo os lo presento ahora en el directo. Aprovecho el directo para enseñároslo. Y simplemente podemos aprovechar, por cierto, para ello, el canal de Telegram y me pedís, oye, quiero una en L, quiero una S, una M, la que me pidáis, ¿vale? Eso por ahí. Simplemente con que me digáis las tallas, pues ya vamos macerando el logo, que será seguramente en uno de esos dos colores, o bien con la tinta así que cae en naranja. Ya os pasaré, por cierto, por el canal de Telegram, el logo bien visto, que se vea el archivo, no hay en una pantalla, que lo veáis bien, verás qué bonito es. Y agradecer, por cierto, el logo a mi amigo José, que es el que inventó la hormiguita, y, por supuesto, el que le está dando el repaso y el que nos va a hacer las camisetas. Camisetas sencillas, él tiene una empresa pequeñita de serigrafía, pero es un amigo que hay que tirarle para adelante, ya que él ha inventado en el logo las camisetas, a priori, no las tiene que hacer él, ¿vale? Si alguien se lleva algo, que sea él, por supuesto. Los demás, yo pago encantado lo que él me pida, que será poquito seguro, porque se porta genial y ya está, ¿vale? Más cosas, más cosas, más cosas. Os quiero enseñar, bueno, os quiero decir también que el canal que empezó hace un año lleva ya más de 4.000 suscriptores, más de 4.160 suscriptores. Y muy guay, tío, porque en un año está muy bien. Es cierto que buena parte de ellos se lo debemos a la suerte de haber tenido interacción y conocer a Esteban. Ahí subimos un poquito y nos dio una chuchón muy buena, porque la parroquia que tiene Esteban, pues nada más que hay que verla en los comentarios, ¿vale? Y nada, pues también súper contento que en un año tengamos 4.000 suscriptores. Está genial, ¿vale? Muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Y una cosa que os quiero enseñar es un regalo que quiero hacer hoy. Todas estas cosas las presento antes de que empecemos las entrevistas, porque quiero que me des ideas. Vamos a hacer un regalo a un suscriptor, a uno de vosotros, que tiene que cumplir una serie de requisitos, que no son más que lo necesite él o que lo necesite un hijo que esté estudiando, o sea, perdón, que esté entrenando o cualquier cosa, ¿vale? El canal de Telegram, Javier, se llama La Cueva de Hormigo, todo junto, ¿vale? La Cueva de Hormigo, y ahí ya lo veréis, ¿vale? Os lo quiero enseñar. Esto que tengo aquí, ahí al lado de mi piano, ¿vale? Me voy a poner aquí, por este lado. Hola, ¿qué haces? Es un mono Beric que a mí me lo regalaron, ¿vale? A mí me lo regalaron, me lo regaló Sergio, el dueño de la MT-01, y yo quiero regalaroslo a vosotros, a uno de vosotros. Por ejemplo, imaginaos, oye, Javi, tengo un niño que está entrenando y gasta monos por semana. El mono está bien, tiene un par de rocecitos, pero que está perfecto para entrenar. Pues mira, te lo regalamos. ¡Ostras, Javi! Pues yo tengo moto de carretera, estoy empezando, y ahora mismo no me puedo comprar un mono. No vayas a salir en pelota. Aquí tienes un mono. Vamos a regalar el mono. El mono es una talla más o menos estándar, ¿vale? Es una talla 50 para todo el que lo necesite. Aquí tiene un mono de cuero. Sí, José, toco el piano. No sé si sería capaz de tocar el piano con todos vosotros delante, me da mucha vergüenza. Pero sí, sí, toco el piano, toco el piano. Mi segunda pasión. Por eso, en muchas modos, las veréis decoradas con un piano. Entonces, volviendo. Bueno, este mono será un regalo para el suscriptor que lo necesite. O bien, se queda hoy ya macerado, y ya me encargaré yo de enviárselo, por supuesto, con una camiseta, con unas pegatinas, que también quiero hablaros de eso, pegatinitas, historias, ¿no? Coño, pues para que lo tengas. Porque si su hijo tiene que entrenar y rompe monos por semana, o tiene una moto y de momento no tiene mono y lo necesita, lo que necesite, aquí está. Se lo vamos a regalar al suscriptor que lo necesite. Porque esto es así. Antes de que este mono yo lo tenga abajo sin usarlo, o antes de que este mono tenga ningún fin lucrativo, pudiéndole hacer falta a uno de nosotros, este mono se queda en la cueva, ¿vale? Eso es por ahí. También quisiera hablaros de que, como nos liamos tanto con temas de mecánica, ¿vale? Porque yo me lío mucho con la mecánica. Yo sé que muchas veces empiezo una reparación para algo rápido y sencillo y resulta que acabo abriendo un motor entero, como ha pasado con la onda. Y entonces al final se me come la vida, el tiempo. Una vez me dijo un suscriptor, ¿tú qué pasa, que no trabajas? Digo, sí, trabajo. Lo que pasa es que los días que los tengo libres, no los tengo libres. Estoy abajo, liado. Pero sí, trabajo, sí. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que me lío mucho con la mecánica. No hay pruebas ahí de mi tocayo. Me lío mucho con la mecánica y no me dan tiempo de hacer mil cosas que quiero hacer y que se irán haciendo. Lógicamente, se irán haciendo seguro. Este libro, que tiene la portada de las rodadas en circuito de mi amigo José, de Más 13, porque la última vez que se imprimió este libro pues fue para una rodada que dio él y yo hice los cursos de conducción. Este libro yo lo quiero poner a vuestra entera disposición también. ¿Vale? Este libro, el que lo quiera, ya tenemos ahí el canal de Telegram y yo sabía que quiero el libro. ¿Cuánto me cuesta a mí modificar otras cositas que quiero para que se profundice más? Porque el fin de este libro es que yo dé cursos en el circuito. ¿Vale? Entonces, para que vosotros lo tengáis en casa y lo podáis estudiar mejor, cosas que yo no plasmo, pero si digo, las plasmaré. Lo mejoraré en ese sentido y el que lo quiera, lo tendrá a su disposición. ¿Vale? Juanjo, si no se puede escribir el nuevo canal de Telegram, no te preocupes. Probablemente tenga yo que aceptaros. Irlo viendo, irlo bicheando en cuanto que yo acabe el directo, me pongo también con eso, ¿vale? Libro, a vuestra disposición. Camiseta, habéis visto los logos nuevos. El mono, se va a regalar a un suscriptor, ¿vale? Javi, tú no lo quieres, a ti no te lo doy. No, yo sé que es el libro. ¿Qué más? Eso por ahí. Por cierto, ya habéis visto qué regalos hemos recibido en la cueva. Gracias, Dani. Gracias, Juanjo. No me lo merezco. El taladro vertical, el coche, Crowler 4x4, guapísimo, tío. La picecita de la boge me pasaste, Dani. De brutal, tío. Te lo digo delante de toda nuestra familia. Eres criminal, tío. Eres un crimen. Así que, tío, eso por ahí. Como ya os he presentado el principio, esas ganas que tenía de contaros dónde se va a encarrilar el día de hoy, hacemos un pequeño recordatorio, regalo de mono, camiseta, logo nuevo, libro, el que lo necesite, canal de Telegram, por supuesto, las gracias del primer año. Y ahora vamos a empezar invitando nuestro primer invitado de la historia de la cueva, ¿vale? A Esteban, al galponero, al que inmediatamente, permitirme un momento, le voy a pasar el enlace y lo vamos a tener inmediatamente aquí con nosotros. Oye, ya somos 100. Madre mía, tío, esto va como la espuma. Esteban, voy a por ti. Vamos a compartir el... Ya le he pasado el enlace a Esteban, vamos a ver si viene el king, el king, el tiwi. Vamos a ver si viene nuestro amigo Esteban, a ver. Vamos a darle si no caña también por... Sandra, bienvenida, tú también, que eres muy interactiva en el canal, muchas gracias, compañera, muchas gracias. Aquí, aquí te veo, aquí te tengo ya... Bueno, dice que le ha llegado el enlace, otra cosa es que lo abra. Vamos a ver, vamos a ver. Mientras que viene Esteban, que Dios nos pille confesado, como bien dicen, pues nada, leeros un poquito. ¡Agu! Buenas noches, tío, bienvenido al primer directo. Bienvenido, tío, bienvenido a todos. Qué cago la más, qué guay. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a ver si le voy a escribir... Bueno, ya lo he visto en línea un momento, creo que viene, que viene, que viene, ya lo he visto en línea por aquí. Vamos a ver, tío, si yo soy capaz. Voy a darle volumen a esto porque no sé si yo lo voy a escuchar cuando él entre. Sí, esto está a tope de volumen. Que no le dejan entrar, dice. A ver, espérate. Le escribo por el Telegram, te escribo por Telegram, Esteban. A ver, no me digas eso. Mira que le he dado, mira que le he dado, mira que le he dado. Le he dado a compartir, le voy a compartir de nuevo. Sí, Esteban, inténtalo de nuevo, tío. Inténtalo de nuevo, vaya a ser que yo no le haya dado aquí a la pantalla algún botoncito. A ver si puede ser. A ver. Bueno, pues estas son las cosas del directo. Nuestro primer directo tiene estas cosas. Así que nada, bueno, ¿qué me contáis? ¿Qué os parece la CB? ¿Qué os ha parecido la CB? Porque estoy leyendo por ahí Álvaro que parece que le ha gustado, ¿no? Me parece que la CB, madre mía, qué trabajo ha tenido. Y la de cosas que no he puesto. Porque al final ya se estaba yendo demasiado, estaba yendo demasiado al lío esto. Pero es raro que esto no me deje... A ver, añadir invitado, ahora, ahora. Ahora, ahora, que le había dado compartir, tío, es que estoy gilipollas. Perdón, perdón. Que es horario infantil. Es que estoy muy tonto, tío. Qué agua la leche, qué problemas de coyuntura tenemos aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, cavernícoas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Teban, tío? ¿Qué pasa? Muy buenas. Me perdí, me perdí el último trozo del directo porque estaba intentando entrar y no sé de qué hablasteis. ¿Qué hablasteis? Contadme. Pues estábamos hablando de que iba a entrar el tío más feo de España. No, lo siento, pero entró el mejor youtuber de motos del universo que hay. Yo. Yo. Y guapo y atractivo y bueno, la de Dios aquí. Y parte del extranjero. ¿Qué pasa, tío? Bueno, muchas gracias, tío. Muchas gracias. Antes de nada, felicitarte porque tú siempre me hablas de que aunque tú tienes, que tú tienes. A mí me ha costado mogollón llegar a los 4.000 suscriptores. Me costó bastante más de un año, bastante más de un año. Cierto es que yo soy peor youtuber que tú. Pero bueno, se va creciendo, se va creciendo y lo que yo te tengo comentado que día a día lo bueno es que los canales siempre crezcan. Yo por lo general, hablo de mi canal, nunca tuve una fuga de talentos, tuve ahí atrás una pequeña fugilla de talentos cuando moneticé el canal de gente que se enfadó un poco, pero nada, al día siguiente ya estaba todo recuperado y bueno, pues hay que seguir creciendo, hablando de motos viejas, hablando de nuestras paridas y doble tinglao. También te tengo que echar una bronca, te tengo que echar una bronca muy grande, Javi. Dispara. No puedes regalar monos, camisetas, yo no regalé nada. Yo dije, pues coño, pues yo voy a tener que regalar algo también y ya se me ocurrió una idea. Los galpones que anden por ahí voy a hacer yo también un sorteito en mi canal que tengo yo un casco allí tengo yo un casco allí nuevito que no lo uso y tengo que tengo que sortearlo. Me parece a mí que vamos a hacer lo mismo. Primitia, sí señor. Muy bien, tío, ves tú. Al final, no me riñas, te he servido de ayuda para hacer eso, tío, guay, ¿no? Yo que sé que es guay, tío. Esto es lo que siempre digo muchas veces cuando traigo gente a los directos a mi canal, cuando hablo de ti, cuando hablo de Freddy, de Carla, de todo. Pero, ¿por qué le haces publicidad a otros canales? Porque los canales de YouTube se retroalimentan, o sea, no emitimos a la misma hora. Tú subes un vídeo y el vídeo lo ves cuando te da la gana. Yo, me llega un vídeo tuyo, me llega un vídeo de Freddy, yo puedo ver uno y luego el otro, no pasa nada y vemos todos los vídeos. Entonces, yo creo que de los canales se aprende y, joder, tú vas a ser tu primer directo ahí moviéndote, mandando enlaces. Yo aquí aún sigo como en Atapuerca mandando los enlaces con el móvil. Tú ya vas muy profesional, Javi, vas muy profesional. No se puede ser tan profesional en esta villa. Ojalá, 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 te lo agradezco. Voy a cambiar color de esto porque me está dejando ciego, tío, yo me veo rojo, parece que vengo de la playa. Yo también tengo, a ver, a ver, eh, 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 tío, muchas, muchas gracias, Teban. Aprovecho ya, te lo digo delante de todos los cavernícolas. Por supuesto, voy a hacer un poquito de spoiler que me dice Agu, después lo voy a hacer de la Vogue, que sé que vas por ahí, Agu, pero voy a hacer otro spoiler de otra cosa. Cuando tenga las camisetas nuevas, me tienes que dar tu dirección que te tengo que regalar una camiseta del canal y una pegatina porque quiero que cuando tú, en una moto que le tengas cariño y veas un huequito, en que tenga un poquito de corazoncito, se la pones al ladito y la camiseta, pues, para lo que tú quieras, ahí la tienes a tu disposición también. La camiseta de los cavernícolas, tío. Así que eso no queda. Fíjate una cosa, yo no soy muy de pegatinas en las motos, yo tenía la moto que tenía todas las pegatinas de todo lo que había, era la FZR y la vendí el año pasado. Ahora mismo tengo la segunda moto de las pegatinas que es la moto de mi padre, la Vespa. Y yo creo que en el frontal de la Vespa la hormiguita quedaría muy chula allí, yo creo que sí. Porque ya te digo que yo no soy nada de pegatinas en las motos, pero bueno, una pegatina del hormigo tiene que llevar. La Vespa es la... Yo tengo que tener también un rincón para del galponero, eso es inevitable. Aunque me pasa igual, si tú ves mi moto pegatina, poquita, yo tengo un problema con las pegatinas, a mí me regaló Rodrigo de Motosoldis Extremadura, me regaló las pegatinas del canal. El problema que tengo es que son pegatinas que son de papel. Claro, parecen de plástico, pero son de papel. El otro día salí a darme una vuelta en la Vespa, yo lloviendo, evidentemente estamos en Galicia, en Galicia solo llueve, solo llueve, no hay sol, no conocemos el sol por aquí. Y cuando paro a tomarme una cerveza sin alcohol, por supuesto, veo que la pegatina está toda húmeda y digo, hostia, ¿y esto? Y son de papel. Entonces, yo tengo que hacer pegatinas, de verdad. El problema, ¿sabes lo que me pasa a mí, Javi? A ti no te pasa que tú estás mucho más preparado, mucho más preparado. Lo que me pasa a mí es que yo, lo del canal de YouTube me pilló muy por sorpresa, ¿no? Lo de que, coño, que va creciendo, que la gente te ve, la gente te conoce y a mí hace más de dos años que me llevan pedido camisetas, que me llevan pedido pegatinas. La gente, los youtubers me dicen, coño, te puedes hacer unos ingresos con eso y le ganas un euro o dos a cada camiseta y es una ayudita y tal. Pero es que soy malo hasta para eso. Soy malo hasta para eso. Y soy muy abandonado. Yo, la verdad, que en vez de galponero me tenía que llamar abandonado. El abandonado, el canal del abandonado. Pero bueno, estamos ahí y lo importante es pasarlo bien y no llevar un golpe, como dicen por aquí, por Galicia. Pero hoy, hoy tenemos que hacer una cosa. Hoy tenemos que insultarnos y pegarnos porque dice la gente que tú y yo solo hacemos comernos las... Tenemos que... No, no, tenemos que insultarnos, Javi. A ver, tú... Insúltame, yo qué sé, gallego, payaso... Bueno, gallego no es un insulto, pero bueno. Gallego es un halago. Pero bueno, sí que es verdad que eso de que no te guste la Cruz Campo nos va a traer más de un problema, nos va a traer más de una discusión. Bueno, pero me gusta la Alhambra. Vale, venga, vale, venga, vale. Me gusta la Alhambra. Vale, vale, vale. Hombre, pues sí, tío, pues sí, mira, tú me dijiste una vez, macho, y lo aprovecho y lo digo delante de todos vosotros, que para que un canal sea grande necesita un hater. Necesita tener hater, tío. Eso me encantó, esa frase. Y de hecho, fíjate, voy a contar una anécdota. Ayer mismo tuve un hater, pero que me escribió el hombre con mucha educación, le contesté, creo que también con educación, y le puse. Digo, creo que se llamaba Ángel, si no recuerdo mal, digo, Ángel, si yo en el suelo pinto un seis, tú que estás enfrente de mí verás un nueve. Digo, pero no es por eso ninguno de los dos dejamos de tener nuestra parte de razón. No obstante, le dije en tonos jocosos, de broma, ¿no? Digo, pero eres mi primer hater, tío. Estoy contento, creo que voy a hacer un vídeo diciendo que por fin tengo mi hater, porque, tío, necesito un hater, si no, no creceré nunca. Así que... El mío, el mío lo tengo, lo tengo en mi corazoncito. Yo tuve mi primer hater y ya tenía yo mil y pico suscriptores, me acuerdo yo muy bien, ¿no? y... ¿cómo era? No me acuerdo ahora del nombre porque hace mucho que no escribe, pero ve mis vídeos y... Y bueno, pues no sé cómo hizo yo un vídeo, bueno, tal, ahora que ya me empezáis a decir, tal, no sé qué, bueno, sabes que tienes un canal de YouTube y ya la gente pues te empieza a opinar, a pedir cosas y me dice el tío, no te flipes que con los suscriptores que tienes te ven tus familiares y tus colegas. Y dije yo, mis familiares y mis colegas y tú, también me veis. Y desde aquella, el tío, bueno, cuando probaba una trail, no tienes ni pajolera de andar en moto, cuando probaba una moto deportiva no tienes ni idea de andar en moto, porque no sé qué, porque de qué vas, porque te ven cuatro gatos y se fue haciendo la relación fue creciendo en cariño, ¿no? En cariño. Y yo le tengo cariño a mi primer hater, ostras, ¿cómo se llamaba? No sé qué, Olaya o algo así. Y bueno, hace mucho que no me comenta, pero yo sé que él me sigue, él me sigue y él está ahí y fue el primer hater. El primer hater nunca se olvida, es como el primer amor o como la primera moto, está ahí, está ahí y bueno, pues sirve para darte cuenta que lo que tú haces no tiene por qué gustarle a todo el mundo. A mí me da pena, porque el mío ha borrado el comentario y se ha ido, y no le diga nada malo, pero se ha ido y lo necesitaba, tío. Si estás por aquí, vuelve, por favor. El tema de los haters es delicado, hasta que, a ver, yo soy una persona súper tímida, que eso es una cosa que a la gente le choca mucho cuando lo digo, soy súper tímido y cuando empecé a leer comentarios de hate, comentarios de hate de verdad, no que diga, pues esto que has hecho no me ha gustado, no, gente que ya te insulta y cosas así, y yo me ponía a discutir con ellos en comentarios y a lo mejor te tiras una hora escribiendo y cuando llevas una hora dices, coño, acabo de tirar una hora de mi vida a la basura discutiendo con un tío que no conozco, que no me importa en absoluto su opinión y que no me va a solucionar nada en la vida. Entonces, yo descubrí el botón de bloquear, solo bloqueo cuando hay insulto, cuando hay insulto, bloqueo. Buen consejo. Que discrepen conmigo, está, vamos, o sea, me estaría acojonado yo si todo el mundo está de acuerdo con todo lo que yo digo, pero le doy al botón de bloquear y se acabó. Él puede escribir pero nadie los lee, entonces, vivo feliz, vivo totalmente feliz. Pues fíjate, te voy a decir de qué vino el problema y aprovecho y te pido tu opinión sobre el tema porque es un tema que a todos, que por cierto somos ahora mismo 112, oye, mira que bien, a todos los que estamos aquí seguro que de alguna manera ese tema nos afecta un poco o tenemos nuestra opinión al respecto, que es el tema del eléctrico, del mundo del eléctrico, que el otro día lo dije probando una moto de 1989 que yo dije en el vídeo y ahí mi opinión que a él no le gustó pero bueno, es mi opinión y cuando uno da sin ánimo de ofender pero su opinión sincera pues a todo el mundo lógicamente como tú bien dices pues no le gusta. Yo dije que no hay nada más ecológico que una cosa que se fabricó hace más de 35 años siga funcionando porque no ha habido más inversión en materiales ni en avería ni en piezas ha habido una puesta a punto y eso que cerró un japonés o un brasileño no sé quién lo cerró hace 35 años la moto sigue andando si en vez de 4 litros a los 100 gasta 5 vale si en vez de contaminar 10 gramos de CO2 o contamina 14 vale pero cuánto hemos ahorrado en el camino y a mí me estás llevando esa moto a un paseo eso no es ecológico tú opinas del coche eléctrico de la moto eléctrica del mundillo este a ver el tema es que ese mundo puede tener muchas percepciones fíjate que yo el otro día hice un short subido en un Tesla en un Model X con las puertas de alas de gaviota y me cayó un poquito de hate me cayó un poquito de hate pero bueno fue un vídeo de cachondeo a ver está claro que la posición que tenemos tú y yo que es la misma o sea que se fabrica una vez y se disfruta durante mucho tiempo también tiene otro punto de vista que es el punto de vista del fabricante ¿no? el fabricante necesita vender y necesita que todo eso la gente que trabaja en las empresas y tal tú imagínate que Mercedes por ejemplo por hablar de una marca de coches pero bueno podemos hablar de Mercedes pongamos Honda que es una marca muy fiable vale tú imagínate que Honda solo se dedicase a hacer VCRs del 91 CBRs F2 y Africa Sting o sea solo venderían eso y el departamento de desarrollo se perdería el departamento de marketing no le haría falta porque esas motos se venderían solas y se quedarían obsoletos frente a su competencia pero la gente se compraría esas motos porque sabe que duran mucho pero es muy difícil enfrentar esas dos posturas por un lado evidentemente tiene que haber trabajo tiene que haber movimiento de motos nuevas y todo el tinglao pero por otra parte el que nos obliguen a los que tenemos motos viejas a cambiarlas porque una cosa es que te digan deberías cambiarla vale estupendo la cambias si tú quieres pero que te obliguen pues porque no te dejan entrar en ciudades pues porque las etiquetas de no sé qué las etiquetas de no sé cuántos que te obliguen a mí ya me parece muy heavy a mí todo tipo de obligación me parece mala me parece muy mal todo tipo de obligación y es el tema los eléctricos a mí yo siempre dije que me haría muchísima ilusión probar una moto eléctrica me molaría mogollón y la gente se sorprende coño pero si tú eres de hierro viejo de moto que vibra sí pero me molaría probar una moto eléctrica ¿por qué? pues porque cuando era chavalito yo solo quería motos de dos tiempos las de cuatro tiempos no me gustan son máquinas de batir aceite y tal y un día pruebas una moto de cuatro tiempos y dices coño esto va bien coño me puedo ir a 100 kilómetros y no me arruino a gasolina coño llego a casa y no vuelo a aceite de freír ostras que bien está esto ¿no? y pruebas la cuatro tiempos y tal ah yo solo quiero motos japonesas porque las motos japonesas molan muchísimo y corren mucho y tal y un día pruebas una Ducati y dices tú coño esto mola coño esto vibra esto entra y te gusta la Ducati entonces cada vez que pruebas una cosa nueva hablas con conocimiento de causa o sea a mí no me verás criticar una moto eléctrica porque no la puedo criticar no he probado una yo no puedo criticar algo que yo no he probado es como lo de que te den por detrás yo no puedo decir si está bien o está mal porque a mí no me han dado pero a lo mejor me da que importa yo qué sé es el tema claro cuando es algo cuando es algo sí dime 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 tú dime tú no te quiero interrumpir dime yo aprendo me quedo así a mí si me dejas hablar ya sabes que yo no paro yo cuando tú me dejes intervengo en otra cuestión que todo eso tiene razón pero hay una cosita más tío la viabilidad porque bueno primero aparte de la viabilidad el peligro no hace mucho por el trabajo mío estuvimos en un incendio de un garaje comunitario donde ardió un coche eléctrico ¿sabes qué dijeron los bomberos? hay que esperar que se apague cuando se apague en frío se quemaron los siete coches que había alrededor causó daños en todo el garaje a nivel de suciedad de pared de hollín y un montón de coches también con daños reparables pero completamente calcinados los siete coches de alrededor porque en cuanto que le entró aire al litio de la batería ¡buff! y un incendio eléctrico no hay quien la apague eso es lo primero que yo no quisiera tener mi coche aparcado en la plaza de garaje de al lado de un Tesla eso es lo primero y lo segundo la viabilidad ¿cuánto cobre hace falta? ¿cuánta instalación eléctrica en ciudades hace falta para que poniendo el ejemplo de un bloque de 100 viviendas donde haya 150 coches porque muchas de las familias tengan dos porque sea completamente necesario para su quehacer diario para ir a por los niños al cole para ir al curro para lo que sea ¿cuántos puestos de carga? ¿cuánto cobre hace falta? ¿cuánta instalación eléctrica? ¿cuántos vatios tienen que pasar? ¿cuántas centrales eléctricas? por cierto seguro que no serán eco-friendly ¿cuánto hace falta? eso no es ecológico yo lo que digo aparte de restricciones de el I más D que sí que es verdad que tiene que crecer lo de la hibridación todavía lo veo ese coche híbrido que se autorrecarga pues guay pero el 100% puro además te pondré un ejemplo mira yo un día con mi Nissan Banete 2310 75 caballos que para pasarla de 110 es bueno ponerle una vela en el techo y que te ayude el viento un día vine desde Mérida de ver a mi hermano que mi hermano vive en Mérida y resulta que se me puso a la salida de Mérida más o menos se me pone un Tesla detrás a 80-90 100 por la autovía por la A66 hasta Sevilla se mantuvo detrás mía pegado a rebufo hasta llegar al vuelo de las pajanosas que ya está cerquita de Sevilla porque yo creo que el tío intuía que no llegaba dice yo me voy detrás del abanete a 90 y cuando llegó el tío a la pan o sea en una especie de arrebato de soberbia metió el tío un pisotón que ya dijo él llegó a Sevilla y hizo ahora eh cabrón ha venido oliendo el gasoide del abanete desde Mérida en definitiva creo que todavía el desarrollo aparte de la viabilidad por todo eso porque primero no es ecosostenible que no nos engañen y segundo porque porque es inviable no se puede no se puede que cada top cada familia tenga dos telas es imposible tío creo que es imposible creo que es imposible el problema no imposible yo no creo que sea con respecto a lo que comentaba antes déjame solo acabar y luego ya contesto a lo que me acabas de decir ahora que lo de la electrificación en moto en moto no lo veo viable pues por la razón por la que conducir una moto de carburación es mucho más excitante que conducir la misma moto de inyección pongamos por ejemplo CBR600F4 carburación F4 inyección las dos motos son muy buenas motos pero la F4 carburación mola más mola más no sé por qué somos moteros pero cuando escuchas el y el empujar te mola más por eso que el meter un motor eléctrico en una moto que para mí es un objeto de placer de sensaciones lo veo poco viable pero bueno el hacer scooters eléctricos y todo eso para ciudad lo vería aceptable en cuanto a lo de la sostenibilidad lo de lo de que podamos llegar a un mundo eléctrico el problema yo creo que podemos llegar a un mundo eléctrico podemos llegar el problema es que nos estamos obligando a hacerlo ya cuando salieron los primeros vehículos de gasoil los primeros coches de gasoil había un coche de gasoil por cada 100 coches de gasolina y la gente que vivió en Estados Unidos lo recordará hace 20 años había una gasolinera con diésel por cada 5 gasolineras ahora pues se fue metiendo popularizando las gasolineras con diésel y ahora todas las gasolineras llevan diésel tú imagínate que ahora sacan el coche de hidrógeno que Yamaha por cierto sacó un motor de hidrógeno que dicen que está muy conseguido con cero emisiones tú imagínate que ahora el motor ese de Yamaha lo peta y las leyes dicen a partir de ahora todos los vehículos de combustión tienen que ser de hidrógeno que hacen las gasolineras los puestos de carga todo eso tú si pones el vehículo eléctrico como una alternativa y no como una única opción poquito a poco los edificios pues van montando puestos de carga y eso se hace en un plazo de 20-30 años y a lo mejor en 20-30 años conseguimos el 100% eléctrico pero meterlo ahora a cuchillo y por la fuerza es imposible totalmente imposible porque no hay minas para baterías ni 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 rumanos recolectando cobre para hacer todo eso es que es el tema un típico de los rumanos yo sigo a uno en el en el instagram el truco rumano es buenísimo me parto con ese tío y siempre tiene el chiste de que los rumanos cogen cobre digo que no es sostenible el obligarnos por calzador a meter eso y luego en el tema de las motos que es algo las motos es un 90% pasión un 10% uso o sea practicidad yo no me veo en una moto eléctrica irme a dar una vuelta y disfrutar de de todo lo que hay que disfrutar hoy por ejemplo me cogí la vespa de mi madre me fui a dar una vuelta bastante larga con ella y yo iba a punta de gas pero iba disfrutando del sonido motor de dos tiempos el cambio la vibración eso a mi me gusta como motero en una moto eléctrica no acabo de verlo no acabo de verlo yo tampoco pero lo sabía probar nunca si bueno por lo menos por probarla pero bueno también es cierto que el tema del hidrógeno no tiene el problema de que es muy peligroso porque eso para licuarlo va a altísimas presiones y con nada sería muy peligroso pero por ejemplo corrígeme si me equivoco pero hay gasolineras ya de Repsol que están haciendo combustible sintético que al final lo que se persigue es que las cámaras de combustión enciendan con lo que sea pues están encendiendo con un combustible sintético que es cero emisiones oye eso sí que es el futuro que los motores que ya tenemos enciendan con un combustible que no sea fósil y que con ese combustible sintético por detrás salga vapor de agua pero que prenda la bujía o que presione el pistón de un cilindro de gasoil yo creo que se puede inventar algo así tenemos ciencia tenemos tecnología para eso tenemos imágenes yo creo que ya está todo más que inventado y esto suena a frase de abuelo viejuno pero no fíjate vamos a ver porque el vehículo eléctrico ahora nos lo tratan de meter a calzador por ejemplo hace 50 años en Estados Unidos se hizo un experimento no sé si Pontiac o una de estas grandes marcas de automoción norteamericanas fabricó un coche eléctrico y no lo llevó a la serie simplemente fabricó 100 unidades y las dejó a un público al azar y se lo dejaron probar cuando terminó la prueba durante 3 meses o no sé cuánto fue el tiempo cuando terminó la prueba 90 de los 100 que habían probado el coche querían comprarlo porque era un coche que tenía autonomía que iba muy bien y que estaba genial ¿y qué pasa? que una petrolera compró ese proyecto lo destruyó y dijo si hay eléctricos se nos acaba el negocio ese es el problema entonces ahora quieren hace ya 50 años ya había coches eléctricos bueno incluso hay coches eléctricos de hace más de 100 años ¿no? o sea lo he visto en algún canal de YouTube que había coches eléctricos de hace más de 100 años o sea si ya había coches que tenían cierta autonomía antes de las baterías de litio y todo el tinglado y no fueron adelante pues porque las petroleras no les interesaba eso ahora quieren subsanar todos esos 30 años de evolución que se quedaron ahí obsoletos y lo quieren meter ya ese es el problema yo creo la evolución todo evoluciona evidentemente pues del dos tiempos pasamos al cuatro tiempos del cuatro tiempos carburación a la inyección de la inyección al euro 6 y siempre va habiendo una evolución de todo eso el problema el problema es cuando la evolución va a obligatoria la evolución necesita tiempo y necesita adaptación como lo necesitaste tú cuando te compraste una moto nueva pues todo necesita adaptación y claro evidentemente ahora si quieren que todo sea eléctrico o que todo sea de hidrógeno vamos jodidos lo que no podemos es prohibir un vehículo diésel cuando hasta hace cinco años todo lo que se vendía era diésel entonces de qué vamos parece un absurdo total y absoluto claro que sí tío pues sí bueno está bien estas conversaciones estas reflexiones porque siempre nos abren un poquillo el punto de vista pues yo soy veo por la ventana de la gasolina a mí me gusta abrir mi mente a mí me gusta open my mind porque siempre al final te acabas dando cuenta de que lo que tú creías que era tu razón absoluta al final pues no tienes razón y simplemente yo creo que esto pasa con los años pasa con la edad que vas abriendo la mente yo sé que algún día a lo mejor hasta me compraré una Kawasaki Z yo qué sé a lo mejor pruebo una y me encanta pero todo es cuestión de verlo de probarlo y de ver a lo mejor Javi King dice que dentro de diez años tú y yo no quedemos en nuestras motos eléctricas para hacernos una rutita por la ruta a la plata espero que regalen un paquete de clean en la compra para llorar de vez en cuando pero bueno quién sabe si no hay alternativa por cierto respecto de Kawasaki ¿nunca has tenido una Kawasaki? sí, ¿no? no pues te voy a decir tuve una tuve una pero de cortar la hierba una del plazador a Kawasaki pues te voy a decir una cosa macho te voy a decir una cosa yo Kawasaki Kawasaki entró en mi vida por accidente ¿vale? porque yo en el año 2009 fui al circuito de Cheste con unos amigos cuando yo vivía en Madrid alquilamos una autocaravana nos lo pasamos de perilla yo creo que te lo comenté y yo tenía mi CBR 600 que yo no quería meter en circuito y busqué una moto de circuito y encontré Kawasaki me cuadró por precio y por cerca estaba al norte de Madrid la recogí y me compré mi primera Kawasaki una marca que yo al principio también tenía cierta reticencia y que no sé por qué creo que son infundadas porque nunca he tenido motivos no había tenido una esto es como el open my mind también ¿no? nunca había tenido una Kawasaki y tuve mi primera Kawasaki y te voy a decir una cosa macho las Kawasaki tienen algo en el pique de los japoneses en el pique que tienen todos de hacer lo mismo pero no Kawasaki tiene un toque ahí de mala leche tiene una mala hostia que si te gusta la patada en la espalda tienes que tener una Kawasaki con cuatro cifras en el cubicaje mira te explico ¿por qué no me gusta Kawasaki? que no digo que no me guste simplemente nunca se ha cuadrado que yo tenga una a mí las motos para que yo me compre una moto me tiene que tener algo que me enganche evidentemente cuando éramos críos todos nos quedamos prendados de la Kawasaki ZXR con los tubos de aspiradora todos ya sí sí wow claro esa moto es preciosísima es bonitísima es una echada por fuera era lo más bonito que había a principios de los 90 hasta que tuve un día yo estuve aquí un taller echándole una mano al tío mientras abrió y tal un taller de motos y bueno pues cuando repararon una moto le saldría un cliente pues pásame la ITV y tal pues yo le iba a pasar las ITV bueno cogió una ZXR 93 una J preciosa preciosa la moto era dije yo guau que sueñaco me voy a probar una ZXR 7,5 y arrancó con la moto y hostias aquí hay algo que no me cuadra la meto en la autovía le abro ya gas con ganas y la moto no corría me paré en un lado en la autovía que no se puede hacer pero es que yo estaba que algo me estaba corticircuitando la cabeza la moto no andaba era como si le tapases el conducto de la admisión o tal y llamé al del taller le dije oye tío que esto no anda y dice no no es que eso es así y yo como va a ser así eso es así y digo yo no puede ser es que anda muy poquito o sea mi R de 3,5 esta moto la barre y dice no no eso es así eso es así claro fui a pasar la YouTube todo correcto vine y automáticamente ya me metí en Google y yo ¿qué pasa con la ZXR? era una ZXR de esas que entraron por Francia limitadas a 100 caballos pero claro es que andaba mucho menos que una moto de 100 caballos por ejemplo una ZZR 600 y me pegó tal decepción aquella moto que le cogí un poco de inquina a Kawasaki le cogí un poco de inquina porque tenía esa moto tan endiosada y tan deseada y tal que me decepcionó muchísimo me pasó un poco lo mismo con la ZXR 900 pasa que la ZXR 900 ya anda bastante bien lo que pasa que es una moto que no me gustó como va va bien pero no me gustó como va y luego que Kawasaki no es una marca de hacer cosas raras tú si te fijas trasplántate o transportate a cualquier marca japonesa pues por ejemplo Suzuki sacó las SUV con motor V2 motos muy interesantes tenía cosas raras Suzuki sacó siempre alguna que otra cosa rara pues Yamaha tenía las ZR 600 las ZZR 660 monocilíndricas sacó la TRX bicilíndrica imitando a la Ducati Honda pues tenía las ZZR 500 Kawasaki nunca tuvo una moto que se saliese un poco de la norma y eso es una cosa que siempre me tiró mucho a mí para atrás a la hora de comprarme una Kawasaki a mí me gustan las cosas raritas no me gustan lo que tiene todo el mundo ¿cómo marca? a mí como marca yo llevo mucho tiempo diciendo en el en el canal que es la marca que mejor está haciendo los deberes hoy por hoy porque Kawasaki tiene una gama súper amplia motos que son de fiabilidad más que probada yo no veo Kawasaki en los talleres no veo muchas yo cuando paso por un taller me fijo a ver lo que hay dentro siempre y Kawasaki no se ven en los talleres pero una cosa Kawasaki si ha hecho cosas Kawasaki ha sido no la única pero ha tirado mucho también por el tema de meter turbos meter turbos en las motos están locos perdidos sacar potencia pero aparte por ejemplo Kawasaki nace del mundo de la aeronáutica Kawasaki no nace haciendo motos Kawasaki Heavy Industries hacía aviones motores de aviones a raíz de que el resto de los japoneses empezaron a hacer motos pues Kawasaki se mete en el mundo de la moto y cuando se mete en el mundo de la moto como todas las motos tienen que tener un color icónico dijeron bueno vamos a ver Suzuki azul Honda rojo Ducati rojo y dijeron pues uno que no porque esto más o menos comparten los colores porque los colores calientes los colores cálidos el rojo el amarillo eso se usa siempre para que bueno son colores que a la vista atraen por el propio color que incluso los seguros valen más caro de hecho pero Kawasaki dijo Verde Lima y te empezó a hacer motos Verde Lima que al principio chocaban que no veas una moto verde pero gracias a eso consigue Kawasaki que si tú ves una moto una R6 pintada de verde en un circuito eso es una kawai después la ves bien y dices no coño es una llamaja cualquier otro color no te pasa aquí acaba de entrar ahora por cierto le mando un saludo a Pepe Requena que ha dicho en un comentario que las Kawasaki se montan de noche y se montan de día Pepe Requena te mando un saludo Pepe ha sido una grata sorpresa verte por aquí ha sido mecánico mío cuando yo competía en el último año que competí que por una caída no seguí como él sabe tuve una caída fea en el circuito de Cheste aunque íbamos muy bien íbamos a hacer un buen fin de semana Kawasaki es un tío que ha estado en el mundial de motociclismo de mecánico estuvo con Kenan Sufloglu si no recuerdo mal y bueno oye pues el tío es un pedazo de mecánico estudiado en la escuela del Monlao competición en Barcelona es el tío más metódico lo digo delante de él que te puedas echar a la cara lo poquito que yo he aprendido de mecánica ordenada lo he podido aprender gracias a Pepe porque Pepe todo va por bandejas todo va por orden todo va con pares de apriete todo va limpio todo va todo 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 va Pepe desmonta las motos por gusto aunque no estén rotas él las abre por puro como dice el delito de la leemosía por puro lujo de males te abre la moto el cabrón que esté así que Pepe me ha gustado leerte y como él dice las Kawasaki se abren de noche y ganan de día tienen algo tío es difícil de pilotar una Kawasaki también te digo por cierto he superado los 152 suscriptores madre mía hombre que esperabas estando yo aquí que esperabas eso es verdad te explico del tema Kawasaki a ver Kawasaki motos es un 5% de lo que es Kawasaki Industrias o sea que Kawasaki hace motos por hobby por hobby no es como las otras marcas japonesas que también hacen otras cosas Yamaha pues tiene el departamento música tiene el departamento de desarrollos de motores de coche con Toyota Suzuki pues tiene automoción Honda tiene de todo es una puta multinacional del copón y Kawasaki hace motos yo creo que por hobby o por decir nos aburrimos y vamos a hacer motos está claro que Kawasaki siempre tuvo la moto más potente o sea el anuncio aquel caguayos no tienen caballos tienen caguayos pero fíjate una cosa la primera moto que está confundido todo el mundo en montar turbo de serie que tú la pudieses comprar en un confesionario con turbo fue la Yamaha XS creo que era la 650 que te la puedes comprar con un kit oficial de Yamaha oficial con un kit y se le metía turbo luego al año salió la Honda CX500 turbo que es la que se le atribuye ser la primera pero pronto Suzuki Kawasaki incluso Morini que iba a ser la primera y no se atrevió a lanzarla o sea Morini una marca italiana meterle un turbo a una moto si es acertado o no no lo sé yo probé la H2SX que la tuvo Quique y te digo que es que es una moto que te paras a pensarlo y es absurda es que es totalmente absurda no le encuentro la lógica alguna a lo que camina esa moto en recto pero sin embargo es una moto que pesa un montón o sea es una moto rapidísima en recto pero en curvas que es donde yo creo que se debe de disfrutar una moto es una moto lenta y pesada Kawasaki ha hecho muy buenos aparatos me vienen a la cabeza la ZX10 la primera ZX10 2005 2004 esa moto es un cañón es un cañón de las mejores mil que he probado yo en sensaciones es una moto ágil no frena mal evidentemente las motos en aquella época aún no frenaban todo lo bien que frenan las motos actuales y es una moto que aún a día de hoy si la ves cuidadita es una moto que luce y que es bonita pero claro luego prueba una GSX-R1000 del mismo año y dices tú coño pues tampoco la anda muy lejos la GSX-R1000 entonces creo que todas las marcas tienen su punto Honda siempre es un poco más conservadora Yamaha siempre innova y a veces le sale mal por ejemplo las R1 no tienen bajos y yo estoy harto de decirlo que las R1 no tienen bajos coño pero Suzuki tiene unos motores del copón y sin embargo pues Suzuki no tiene el revuelo y los aplausos que tiene Kawasaki lo del color verde totalmente de acuerdo que es un color muy identificable con Kawasaki pero hubo más marcas que utilizaron el color verde en sus motos y me viene a la cabeza las Patton 500 la verda pero Patton que es un fabricante italiano que compitió en el mundial de 500 tanto en 4 tiempos como en 2 tiempos y sus motores eran verdes y eran fácilmente identificables porque eran verdes o incluso bueno el equipo el equipo de Freddy Spencer que corrió en el Lama con una Ducati 916 era verde Ducati 916 sí claro ya a nivel de equipo sí yo me refería a quien es de marca y creo también que Henry Torrontegui ganó el campeonato de España de Supersport creo que también en una 748 verde esto sí que no estoy seguro pero me suena me suena por eso a nivel de equipo claro lógicamente no a nivel de equipo sí a nivel de equipo por cierto mira me dice también Pepe dice cuenta el día de la caída y las 70 flexiones con la Kawasaki la última carrera que hicimos cuando de hecho el vídeo está en mi canal de YouTube abajo del todo abajo del todo donde tuve la caída con la moto y yo tengo que ir congelado a por una Alhambra desde que has dicho Alhambra la tengo aquí Alhambra Alhambra ahora voy ahí pero tengo que ir a por una Alhambra yo nunca nunca me explicaré cómo del sur podéis sacar una cerveza tan mala como la Cruz Campo y una cerveza tan buena como la Alhambra nunca lo entenderé porque es que has dicho que me meta contigo y estás empezando tú vale 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 la Cruz Campo yo no creo que sea una cerveza mala pero hay que verse en la situación en el sur hace mucho calor y la gente pues la Cruz Campo te entra muy bien supongo claro aquí en Galicia estamos acostumbrados a la estrella la estrella es una mala también esto me va a caer gay es buenísima es buenísima la estrella es una cerveza que tiene más cuerpo que una Cruz Campo pero no deja de ser una cerveza industrial no es una Paulaner no es una cerveza o incluso una Paulaner hablando de cervezas industriales pero es una cerveza que te la bebes te saca un poquito más con la Cruz Campo ese es el tema pues sí tío pues sí pues el día de aquella carrera el sábado en la clasificación pues tuve la caída me saqué el hombro del sitio me lo lastimé bien requirió operación a posteriori y bueno pues me llevaron algo memulla fuera a Valencia me declararon no apto para competir y volví al circuito con el brazo dormido de toda la anestesia y de haberlo infiltrado y demás y esa tarde pues ya se echó como se pudo el domingo por la mañana cuando íbamos a correr el warm up para empezar la carrera después a posteriori cuando nos tocase correr pues yo me levanté que el brazo no lo levantaba se me quedaba así dormido me lo tenía que levantar con la otra mano y dije quiero correr y me dijo Pepe el mecánico pero tío si no hemos ni la moto había que cambiarle la tapa del antenador que perdía aceite y hacerle cuatro tonterías digo repara la moto que voy a intentar correr me esperé en la puerta de la clínica de la clínica móvil por cierto el médico es un médico que ha operado a marca incluso varias veces y eso pero ahora mismo no sé quién no me acuerdo no me acuerdo cómo era el nombre del médico perdóname tío y resulta que el médico llegó después que yo yo estaba con el mono puesto esperando en la puerta de la clínica la puerta todavía cerrada no había nadie allí ni enfermero ni médico ni nada y cuando me ven me ven al llegar me dice tú qué haces aquí digo pues yo que quiero correr dice tú no puedes correr con la caída que tuviste ayer estás declarado unfit estás declarado no apto para correr y no puedes correr y entonces yo le dije bueno no hay nada que se pueda hacer para poder correr dice con el mono puesto y todo tírate al suelo hazme 10 flexiones si no se te sale el brazo te dejo correr entonces el médico me hizo esa proposición me tiré al suelo le hice 10 flexiones y me dice vaya yo pensaba que ya tendrías que tener el hombro fuera bueno pues te voy a hacer un vendaje que le hice una vez a Mar Marquez que es un vendaje que tira los esparadrapos tiran de forma que cuando yo echo para adelante tengo un tope cuando echo para atrás también me limita el movimiento de forma que no llegue a ese ángulo donde se me salía la cabeza del húmero y le digo me vas a infiltrar dice ¿qué te voy a infiltrar? si tú tienes infiltración ahí para dormir un caballo entonces me dice te voy a firmar el papel de apto vete ahora mismo a dirección de carrera arriba a la torre de control que no cuentan contigo y dile que yo he dicho que estás para correr así que me fui corriendo con el papel del médico subí a la torre de control me dicen bueno el piloto el dorsal número 11 pero si tú no puedes correr no sé qué y digo sí pero que me ha dicho el médico dice pues venga ellos llamaron a los comisarios de pista que voy a correr bajé corriendo al bó oye Pepe prepara la moto que corremos que salimos no se lo creía ya hemos conseguido salir salgo a correr en el warm up salgo suavito una pequeña toma de contacto descolgarte de la moto a ver si al abrir el brazo se salía no se salía cuando me empiezo a sentir cómodo después de la segunda vuelta le empiezo a meter topa ya te empiezas a colocar bien y cuando ya te empiezas a colocar bien en la moto estoy cogiendo una curva de izquierda la curva número 8 cogiendo la curva de izquierda el hombro se me sale en marcha se me sale el hombro en marcha no solo lo que duele no solo lo que duele sino que ahora me quedo sin fuerza para parar la moto para parar la moto porque claro yo me quedo con el brazo langui me quedo ahí con el bracito tiro del freno me voy saliendo me salgo a los chinos y me quedo allí en la grava sentado en la moto sin moverme el comisario de pista no sabe qué pasa viene el hombre corriendo ¿qué te pasa? ¿estás bien? ¿qué está pasado? digo que se me ha salido el hombro del sitio habla por el walkie sí, aquí es el dorsal número 11 que se le ha salido el hombro del sitio y se escucha que le contestan dice el médico de sí, sí tráémelo para acá sí, ya lo estamos esperando y yo decía la moto que no se caiga que como se caiga Pepe me va a echar una bronca porque me la acaba de arreglar el pobre toda la mañana arreglando la moto para poder salir algo al más que no se caiga la moto bajarme de la moto sin que se caiga otra vez me durmieron otra vez me durmieron otra vez me metieron el brazo en el sitio cuando me desperté me puse a cargar toda la furgoneta y todavía conduje desde el circuito de Cheste hasta mi casa porque el habanete la traía yo eso y Pepe está por aquí que te diga si es mentira no, no ya puso ahí ya puso ahí que lo que está contando es verídico y fe estaba leyendo yo los comentarios por eso dice esto porque me ponían ponte gafas que estás cerrando los ojos que si me pongo gafas me refleja el aro luminoso que bueno yo no valgo para eso Javi yo no valgo para eso yo me caigo y me hago una heridita y ya ya me duele todo y me voy yo no sé cómo hacen cómo hacéis los pilotos para echarle esos huevazos yo puedo entender por ejemplo cuando a Meya le ofrecieron llevar la moto de Swans que estaba recién operado del 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 Escafoides creo que era y y y corrió porque es una oportunidad pero ¿qué ganabas, tío? para arriesgar un hombro ¿qué ganabas? presentándote es que no ganas nada de hecho la competición se pierde más que se gana al final es como si yo te digo bueno si un ejemplo que yo de algo que no entiendo que por supuesto no es tu caso que tú de moto sabes mucho más que yo pero yo no entiendo de caza y yo le puedo preguntar a un tío ¿tú qué ganas poniéndote en un puesto cuando a lo mejor no vas a matar nada y tú estás allí pagando te lo tomas en serio al final la competición cuando tú te metes te lo tomas en serio y tienes siempre el run run de que lo máximo el mejor trofeo que hay es volver el lunes al trabajo pero mira si ves esa vitina de ahí arriba pues todos esos son los trofeos del campeonato que gané de las carreras que corrí después suelta y como bien dice Requena Pepe que por cierto tiene un canal de mecánica que hace mucho que no subes nada pero vaya vídeos tiene echarle un vistazo porque es brutal como bien dice Pepe es pasión es ilusión es nervios dos meses antes prepararte para una carrera tu forma física tu concentración al final te da un poquito también de palmarés por qué no decirlo yo estuve a punto de correr el CEP pero aunque me patrocinaban me daban un buen piquito pero claro el piquito a mí me suponía no obstante tener que invertir mucho dinero mucho dinero para un pobre si yo te digo 40.000 euros y tú tienes mucho a lo mejor no es nada pero para mí era mucho dinero entonces pues bueno pues no se pudo pero lo que corrimos sí que es verdad que lo corrimos con mucha ilusión y luego si no había caída sí es cierto que teníamos muy buenos resultados que eso también está bien y luego aparte pues te da experiencia para cuando yo a posteriori me puse a enseñar un poquito que yo en ese momento también era monitor pero después me dediqué con más profundidad ya esa experiencia me la dio a mí el correr porque meterte a dar vuelta en un circuito se aprende está muy guay pero cuando tú vas con la presión para contigo mismo de ser tu mejor versión ahí es cuando de verdad aprendes cuando de verdad la moto se mueve y cuando de verdad las hostias te enseñan también tengo clavícula operada hombro operado quemaduras por todos lados bueno yo no valgo para eso mire yo la única marca que tengo es esto me comí un camión hormigonera nada por ahí me comí un camión hormigonera y obviamente iba sin casco así que me abrí es la única marca de guerra que tengo yo y bueno y luego las piernas pero de hacer motocross pero nada nada grave yo no valgo para eso yo os envidio a los que os ponéis un mono y os ponéis a competir fíjate que yo quería quería estrenarme en circuito con la R6 verdadera con B en julio con B verdadera con B siempre en julio hay un campeonato de resistencia de la All School aquí en Galicia y me apetecía correrla yo tenía idea de correr en septiembre en el circuito FK1 uno en Valladolid también hay otra carrera de resistencia que mola porque hay una fiesta allí de la leche o sea a mí me la vendieron como que hay una fiesta del copón y me dijeron pues habrá que conseguir una moto para estar en esa fiesta y me dijeron no en Japan Classic puedes correr con la verdadera y dije yo pues no se hable más entonces tengo que ponerme ya con ella a prepararla mi compañero de equipos mecánicos estupendo me dijo yo me encargo de revisar el motor pero aún así me da pánico me da pánico Javi meterme en un circuito yo es que soy yo he ido a menos yo a los 25 años era un cañón de tío iba rapidísimo con 30 me mantenía rápido porque iba más fino pero iba mucho más cauto y ya de los 30 en adelante yo creo que he ido perdiendo velocidad punta en moto mis colegas me dicen que voy rápido igual pero no no tengo los huevazos que tenía antes no los tengo ni los voy a tener y en un circuito yo creo que tienes que tener una parte irracional muy muy grande aunque tú nos dieses en el directo todo lo que hay que saber en el circuito cómo frenar cómo posar la moto en caso de que te vayas colado y tal eso todo pues me lo he estudiado pero yo creo que hay una vez que te subes en una moto de circuito tienes que tener una parte irracional muy grande muy muy grande y yo esa parte irracional creo que no la tengo ya creo que ya no la tengo no lo sé tendré que subirme y verlo mira te voy a decir una cosa esa parte de miedo que tú dices la tengo yo igual o incluso diría que más que tú lo que pasa es que cuando te pones el mono y te bajas la visera bueno para empezar todos los que hemos pilotado me voy a considerar piloto pero con respeto al piloto profesional ¿vale? siempre yo ojalá y lo hubiera podido ser pero bueno vamos a llamarme piloto aunque si queréis lo entrecomilláis ¿no? pero el piloto siempre tiene un ritual previo y un ritual previo antes de empezar el baile con tu moto cuando ya estamos los dos a solas y se apaga la luz ¿eh? ese ritual es precisamente porque tiene miedo porque sabe que su integridad física depende de una décima de segundo se tiene miedo se tiene nervio cuando ya eres un piloto profesional que corre todos los fines de semana lo mismo el miedo simplemente es que no te salga tan bien como tú sabes que puedes hacerlo pero siempre tienes miedo porque siempre dependes de un montón de factores externos que no están en tu mano pero te prometo Esteban y lo vas a sentir cuando estés en el circuito que en cuanto que tú hagas tu ritual unos se agachan otros se estiran otros nos santiguamos otros tenemos nuestra frase tenemos nos encomendamos a los santos que nos gustan lo que tú quieras da igual pero cuando tú hagas tu ritual que te sirva para soltar un poco de tensión y te vas en la visera en la moto todo ese miedo desaparecerá ahora no te lo crees pero se va se va creo que ya sé cuál va a ser mi ritual irme a echar una buena cagada bien y entrar caganito en el circuito no a ver evidentemente las carreteras o las carreras de resistencia de aquí son muy a nivel amateur aunque hay pilotos muy buenos evidentemente tú vas allí a divertirte y a intentar acabarlas o sea no no te da por lo menos a mí me da igual acabar último a mí me haría ilusión terminarla terminar las tres horas porque bueno nunca he entrado en circuito nunca y y de hecho fíjate lo de la cagada cuando vas de lejos con la furgoneta que todavía no te has bajado no te preocupes ese momento Oldbrand llega nada más que llegue yo fui muy famoso fui muy famoso por parar un directo para irme a cagar o sea me estaba yo me estaba guiñando aquí hubo memes por Instagram y todo de ese momento al poner lo siento tengo que dejaros que me tengo que ir a a poner un muñeco dame 10 segundos porque tengo que sacar la cerveza del congelador venga va hola que tal chicos estoy aquí mi canal este es mi canal bueno que tal que comentarios hay por ahí hostias yo para mi es un lujo estar aquí con Javi siempre se aprende mogollón claro estos estos todos son camernícolas yo estos no los conozco a ninguno José pero sí algunos algunos sí conocen algunos sí algunos hay alguno conocido a ver si todavía funciona que no sé si se habrá congelado pero a ver si todavía funciona si quieres es tu culpa abridor tengo yo aquí de burt de burt trae mi opaca que no lo he cogido y lo voy a tener que abrir con un boli o con lo primero que pille con una gopro no sé con qué lo voy a abrir con una tecla de partidos hasta el mundo cabernícolas él tiene cerveza y yo tengo abridor yo no tengo cerveza y él no tiene abridor pero mira como siempre tengo una herramienta aunque sea en el cajón del ordenador pues pues bueno por cierto quiero hacerte un poquito de spoiler macho que lo dijo Anteagu y voy a aprovechar y lo voy a hacer que no se me ha olvidado el siguiente vídeo que suba de la Vogue 300 Rally es espectacular tío pues mira espectacular me preguntaron en el último directo por ella y los mandé directamente a tu canal los mandé directamente a tu canal bueno fíjate hay y si queréis lo veis y el cabrito por no decir otra cosa no me ha contestado hay un canal colombiano que me lo ha dicho precisamente un suscriptor que ha hecho un vídeo de YouTube se llama hola moteros el canal no le deis muchas visualizaciones porque el vídeo es mío y el tío se ha dedicado a coger en el YouTube coger mi vídeo poner la pantallita de él ahí arriba comentando mi vídeo y se ha metido 25 minutos de vídeo hablando de mi vídeo de la cueva y poniendo lo que yo digo eso se puede eso se puede hacer eso es muy feo ¿no? no sé pero a ver tú puedes monetizar ese vídeo digo yo que un vídeo si está monetizado por ejemplo un vídeo mío que esté monetizado y todo yo creo que no se puede piratear así de esa manera es que yo creo que si yo pongo no permitir remises o algo de eso pues probablemente no se pueda pero me da pena porque mira si tú quieres usar mi contenido si lo haces bien yo te voy a dar hasta las gracias tú me mencionas oye tío pues mira este vídeo lo sube un español que es la cueva de hormigos meteros es interesante voy a hacer un análisis en profundidad del vídeo porque a mí me da la gana con más o menos razón pero con la mía propia y voy a deciros y voy a explicaros y voy a poner mi opinión bueno pues hasta ahí te lo compro pero que directamente yo me tenga que enterar porque uno de nuestros suscriptores se ve que es muy consumidor de todo lo que tiene que ver con la Boge 300 Rally y que nos sorprenda en Colombia que la moto acaba de salir directamente poniendo mi vídeo y hablando lo que le da la gana te da feo oye dímelo escríbeme un mensaje estoy aquí y estoy a tu disposición además y haz lo que quieras con el vídeo si esto es para que a todos nos valga si el vídeo gracias a ti llega a 5.000 personas más pues mira que bien pero tío un tío con 10.000 seguidores que tiene te haga estas cosas así a lo furtivo pues queda feo la verdad es que yo creo que yo no lo haría por lo menos yo nunca lo haría ¿sabes? yo copié yo copié dos vídeos a lo largo de mi trayectoria en YouTube copié dos vídeos uno fue un vídeo que hizo Lóstrego antes de tener el canal una reflexión de las de Lóstrego una Lóstregada de las suyas que me moló mucho me moló mucho y le dijo oye Freddy ¿te importa si lo comparto en mi canal de YouTube? dale y lo copié luego él lo subió en el primer canal que tuvo pero bueno yo le pedí permiso y el otro el del homenaje de Lóstrego a López Mella pero le pedí permiso a su autor para copiarlo ¿por qué? yo con ese vídeo y ese vídeo no lo monetizaré jamás ese vídeo era para darle visualizaciones a López Mella y el detalle es que en el propio canal de Lóstrego los locos tienen muy poquitas visualizaciones y en el mío lo han visto muchísima más gente que era lo que nos interesaba pero hay que pedir permiso ¿qué es eso de ir a tu casa y te cojo un bollur de la nevera? pájaro ¿qué es eso? sí tío sí 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 curioso bueno la verdad a ver no que me ofenda porque al final bueno aquí hay de todo como en la viña del señor pero jode pero jode qué feo pero jode voy a poner la ventanita arriba y decido que me dé la gana a mí copia lo que te dé la gana a mí me pidieron una vez permiso también para compartir imágenes de uno de los vídeos míos de la RD y me dijeron voy a hacer un reportaje de la RD ¿te importa si incluyo contenido? dale me mencionó y punto por lo menos una mención coño a mí me han venido por Instagram un canal no sé si se llama MotoTV o algo de eso no sé lo tengo en los mensajes de Instagram oye ¿te importa que cojamos contenido de tu canal para nuestros reportajes? y digo hola primero hola hola muy buena y tal oye este es mi número de teléfono este es mi correo electrónico no tengo WhatsApp pero sí Telegram llámame escríbeme mándame un correo vamos a hablarlo y por supuesto pero vamos a conocernos antes un poquito más cuéntame de ti dime qué vas a hacer con el contenido y luego por supuesto simplemente mencióname y disfrútalo y que lo disfruten tus suscriptores pero no seas furtivo ¿sabes? que queda feo porque uno se lo curra son muchas horas de edición aquí ¿eh? cómprate un dron cómprate siete cámaras tío o sea mira mira que estantería luego están luego estamos los pobres estamos los pobres este ordenador es para esto también este ordenador es para eso también luego el yo soy mira me vais a matar a la mitad de los cabernícolas pero lo siento mucho soy anti iphone no sé manejar un iphone es horroroso un iphone odio el iphone no compré nunca un iphone pues estoy mandando un vídeo desde uno me he comprado un iphone ¿por qué? pues porque las cámaras y por lo menos lo que es el encendiendo las pastillas que hago pin, pam, pum, pum edito y lo subo me lo permite el iphone con mucha fluidez eso si lo tiene y eso si lo disfruto pero realmente donde está metida mi tarjeta sim y donde voy siempre es con mi xiaomi mojonero y el iphone está por casa tirado porque al final se ha comprado para el youtube pero porque se hace con gusto si se hace con gusto me lo quito de otras cosas no pica yo como te digo yo gasto menos en el canal que Tarzán en corbatas te lo digo así claro si, si gasto muy poco porque el problema que tengo yo es que yo veo muchos canales de youtube y no me veo siendo como esos canales de youtube mega cósmicos con una presentación del copón veo tus vídeos con la edición que le metes con el dron con la musiquita y yo me paro a pensar y digo yo tío cuantas horas se ha pegado este tío delante del ordenador para que todo esto quedase tan bonito ha perdido muchas horas una cosa que me mola a mi del canal es que tú yo subo hoy a la tarde un vídeo y es el vídeo que he grabado el mediodía es que es el tema y eso mola porque va muy muy al día es como un reality show exactamente exactamente pero mira esa sección mía de encendiendo las pastillas es un poquito eso son vídeos siempre que duran menos de 10 minutos es para hola que hacemos y vamos a ponernos hoy con esto y os enseño una pinceladita de algo o lo que sea y nos vamos manteniendo ahí pero estos vídeos de edición a mi me gustan te voy a decir os lo digo a todos a nivel de sensaciones personales porque veréis yo por la experiencia mía personal de vida tanto laboral como personal lo más grande del mundo lo más importante es la salud entonces si yo ahora que gracias a Dios la tengo no sé el tiempo que la tendré pero la tengo si voy haciendo cosas que yo algún día al día de mañana pueda verme y además pueda decir hostia tío lo que empezó en su día con cuánta gente a día de hoy lo comparto y mira yo ahí todavía apenas ni tenía canas macho hostia tío que de puta madre quiero que sea un trabajo bien hecho quiero que sea un trabajo bien hecho para que esté siempre ¿sabes? porque si yo te pongo el encendido de las pastillas tú lo ves hoy y mañana si te pongo otro lo ves pero ya no se ve pero si yo te pongo un vídeo de la historia de la CB de una mierda de CB ese vídeo está ahí siempre es como que siempre crece un poquito siempre está ahí porque es una historia es una película bonita y oye pues por eso por eso dices tú es una gran inversión pero ya me digo que salga un drone más moderno que yo mientras no parta este ya tengo uno o que salgan cámaras con 9K mientras yo tengo esa pues ya la tengo ahí y me ha dado la oportunidad de decir oye no lo voy a invertir en otra moto que me gusta mucho lo voy a invertir en algo que me sirva para compartir toda la moto todas las motos todo lo que yo sé todo lo que yo puedo aportar ahí está yo me lo gasto todo en motos en motos me recordaba eso al final en moto de manera indirecta y ya por supuesto ya está ya está ya moto otra vez moto otra vez me recordabas antes con lo de las canas cuando yo empecé a hacer vídeos joder no hace tanto lo que pasa que claro acabo atravesé la barrera de los 40 y al principio me decía la gente ¿con qué te tiñes la barba? que no tienes una sola cana y ahora mira ahora mira ya como está grisaje ya por aquí abajo y por aquí cada vez que voy a la peluquería junto de mi peluquereta y veo lo que está en el suelo es todo pelo blanco y digo yo pero ese pelo es mío y dije sí estás canoso perdido tío y yo joder que yo soy un chaval que tengo los pendientes de cuando tenía 15 años aún cuando vaya a verte me van a abrir una güero en la oreja me cago en todo fíjate mira cuñao joyero hermana joyera o sea y punto ¿por qué no? oye tú te da cuenta que yo te quería tener un ratito aquí y al final el canal es nuestro llevamos una hora ahí dándole a la sin hueso ya sabes es que se me ve forzado ¿no? se me ve forzado que estoy ahí a ver si me corta ya corta 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 a ver yo no quiero cortar si es verdad que voy a hacer una cosa voy a aprovechar si alguien quiere entrar en el directo como Esteban lo vamos a tener más veces pues bueno pues lo gestionamos y por supuesto os voy a decir una cosa a todos los que estáis aquí yo creo que todos conocéis el canal de Esteban el Agustín no es cabrón yo como lo conozco lo estoy escuchando que se vaya Javi y dice pero vamos lo conozco es que claro es colega tuyo hay que ser capullo para soltar eso pero bueno si es colega entonces ya es además seguramente lo conozcas en persona es un gran tío para que tiene ese humor negro pero por cierto lo que iba a decir si no conocéis el canal de Esteban que lo dudo mucho esto también tiene que ser una ventana para ir al galponero del tirón del tirón no a ver en serio ahora dejadme hablar a mí no vayáis al canal del galponero porque es el canal de motos más cutre de España es el más cutre hago las videopuenas con una GoPro 3 que compré de segunda mano en el Wallapop eso sí el micro se escucha bien porque es un micro de un euro del AliExpress y es un micro maravilloso y luego pues tecnología puntera un Oppo de ciento y pocos euros un teléfono Oppo de ciento y pocos euros un trípode muy bueno fijaros que trípode uso yo para grabar los vídeos yo me pongo el teléfono aquí este es mi trípode aparte tiene autorregulación y todo está fijaros este trípode esto de aquí sale el acero de las T15 que lo sepáis y ya está que tiene el canal del galponero que tiene una comunidad detrás que es lo que más vale del canal esa comunidad ese buen rollo que tienen todos los galponeros eso mola de eso sí que estoy orgulloso y ahora que por culpa de este capullo voy a tener que regalar un casco así que ponemos al canal del galponero que voy a sortear un M Thunder 4 X Flow Power que quita el sentido y punto ya creo que ya me vas a echar despedirme mira lo que dice Agu sigue en pie lo de las 49 Esteban dímelo tú sí sí sigue en pie lo que pasa es que yo tuve que hacer a mí me pilló el toro porque como ando a 48 proyectos no me da tiempo a matricular a Butanito que es la moto que quería llevar yo y la ley está que sale que no sale salía a principios de año ya estamos en abril y no da salido entonces me dejan un Vespino para ir a hacer la prueba esa lo que pasa es que yo tengo un pique un pique muy grande con el canal de Tony en la red que le voy a adelantar a una rueda y lo voy a humillar y lo voy a escupir mientras la adelante es un cariño que tenemos entre youtubers le voy a dar hasta una cuelleja cuando la adelante lo que pasa es que claro me dejan ahí un Vespino e iremos yo iré a un Vespino que creo que está de serie me voy a tener que forjar para pasarle a ver bien bien, 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 bien bien, bien bien, tío bien, bien pues te voy a dejar un momento pero no para que te vayas sino para que te queden porque yo me tengo que hacer un elestrodo nuevo quédate con él quédate quédate ahora vengo necesito mi elestrodo si el Agus estuviera aquí se la estaría fumando conmigo dice ya si ves rectificó arriba dijo oye que es broma que se quede que es broma que es que es un cabrón y por ahí me ponen también que acabaré editando hombre, evidentemente vas a acabar editando vas a acabar editando sí, a ver los últimos vídeos míos cuando hago una prueba pues ya son un poquito mejor mi primera videoprueba duró dos minutos creo que fue una Gufi una Gufi 1100 Sport es una moto muy rara de encontrar y duró a que haya videoprueba dos minutos claro ahora ya una videoprueba a mí ya no se concibe que sea menos de media hora y lo que me gusta de mis videopruebas es que me parezco un poco al señor que está aquí al lado digo las cosas no tangibles las cosas que no se notan que no se notan porque una ficha técnica algo que me fastidia muchísimo de los youtubers estándar los guapetes que este también es guapete pero bueno este se le da que entiende un poco de motos por lo menos es lo bueno que tenemos que algo de idea tenemos yo soy feo pero bueno lo importante es el contenido y no el continente bueno me enrollo mucho me enrollo mucho el tema es que bajarse una ficha técnica de una moto es entrar en Google y ponerle Vogue 300 Rally tiene tantos caballos centímetros cúbicos pesa tal 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 a mí lo que me gusta es saber es las sensaciones que no te pone la ficha técnica por eso que a mí el 90% de las videopruebas que veo de motos en YouTube me parecen anodinas me parecen burdas me parecen muy bien editadas con una musiquita con unas panorámicas tremendas para que la moto se vea preciosa pero yo creo que el que consume una videoprueba es o porque le interesa la moto está pensando en comprarla y a mí me gusta decir las cosas buenas y las cosas malas peco mucho de que le encuentro a las motos más cosas buenas que malas porque me gustan todas las motos pero siempre intento ser objetivo yo tengo una sección en mi canal que es Nadie es Perfecto del que hablo mal de todas las motos que tengo porque lo veo normal o sea veo también que los youtubers tienen una moto y te cuentan maravillas es que esta moto es la mejor del mundo es la más rápida es una no sé qué edición no sé cuánto y hombre algún defecto tendrá hijo mío algún defecto tendrá cuéntanoslo y me gusta ser cercano esto es publicidad mía de mi canal así que si os apetece ver a un tío de barbas que habla mucho os suscribíos al canal del Caponero porque porque hablo mucho hablo mucho 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 pero no esperéis ver ni edición ni buen contenido igual sí pero edición nada soy un coñazo de reviews que quiera comprar una boga 300 que se vea el próximo vídeo que a ver de verdad que es capaz hombre a ver a mí lo que me gustó de Javi fue ya lo comenté en el directo que hicimos lo que me gustó entré en un vídeo pinchando en una en la MT-01 estaba lo típico estás pensando y una MT-01 molaba comprarla y y lo típico lo veo digo el típico youtuber guaperitas que te va a contar lo que ya sabemos pero bueno lo puse y a los dos minutos de escucharlo hablar dije coño este tío sabe de qué está hablando y seguí escuchando el vídeo y era un vídeo de media hora y se me hizo cortísimo porque todo lo que estaba diciendo era información que realmente una persona que quiere que le interesa esa moto le es muy útil y por eso pues este hombre yo por eso hoy estoy sentado aquí pues porque nos hemos forjado una bonita amistad a distancia y aquí estamos dándolo todo sí ha hablado el próximo vídeo yo iba a estar aquí cinco minutos y llevamos unos diez o sea a mí mientras que no me eche el jefe yo quedo aquí ya vengo ya vengo ya viene el jefe por ahí te viene te viene pues sí te he oído todo te he oído todo estaba en la cocina y te he oído y no puedo estar más de acuerdo además estoy contento tío porque aunque reconozco públicamente que últimamente hablamos poco que no quiere decir que haya nada detrás que nadie mal piense cuando yo a un tío le digo amigo es porque lo considero mi amigo y yo yo de verdad tío te he cogido cariño de amigo y aunque una vez te dije de broma que parece que hemos sido como un amor de verano pero bueno entiendo que estamos liados y que no siempre podemos porque muchas veces soy yo el que no puede pero que yo estoy contigo digo porque bueno no te quiero comer aquí las narices porque esto que no vaya de esto pero que es verdad tío que eres mi amigo y y se va a demostrar cuando nos veamos o sea que es que ahí no hay más que eso el tema de ser amigo o no yo siempre digo que vigilo mucho de la gente que me rodeo y evidentemente como todo el mundo con los años nos volvemos muy selectos yo que puedo decir de ti me pareces muy buena persona y el ser buena persona buena persona en general pues el detalle que acabas de tener de sortear o regalar un mono a quien lo necesite no al primero que conteste eh que quien que dije en tal vídeo no no eso lo haces porque te sale a ti de los huevos no para premiar a nadie para que alguien que necesita un mono pues pueda tener un mono que a ti te sobre y que no le vas a dar uso detalles de eso son los que a mí me gusta ver en las personas y en ti pues vi bastantes detalles eres un tío súper cercano a tus a tus cavernícolas los tienes en palmitas los quieres un montón interactúas con ellos y yo creo que un canal de youtube que al final somos personas normales y gracias a a esta a esta red social porque youtube no es una red social también pues tenemos voz para hablar de nuestras inquietudes y hacer una comunidad de gente que nos gusta lo mismo evidentemente pues cuanta gente se habrá conocido en un canal de pesca en un canal de coches nosotros que nos gustan las motos pues dios nos da y nosotros nos juntamos esto es así así es tío así es aquí está beto que no lo he saludado todavía beto su nickname es s a n j beto beto es un tío de puta madre beto tiene una kawasaki zx10r desde el año 2007 que seguramente sea la moto con menos kilómetros de toda España la tiene nuevísima cada vez que la usa la disfruta un ratito y se viene a casa y la lava seis veces antes de guardarla y te dice prueba circuito prueba circuito prueba circuito no para de decirte que pruebe el circuito o sea que ya verás ya verás ya verás ya verás ya verás supongo supongo que me gustará aparte bueno pues empiezo con una moto que me gusta que me gusta bastante que es la fzr 94 es una moto que me gustó mucho cuando la probé evidentemente salvando las distancias de lo que es una moto moderna yo me desenvuelvo muy bien con las motos viejitas pues porque me gustan las motos viejitas está claro en una moto moderna lo pasaría mejor pero bueno si algún día decido competir entre comillémoslo todo mucho lo de competir pues serán en carreras de resistencia de clásicas porque es donde yo me veo pues porque tú vas a una carrera de oficial y todos los tíos están como tú delgaditos de gimnasio tal y en carreras de clásicas pues ves gordos como yo ves mucha gente calva ves gente ya mayor entonces yo ahí puedo puedo meterme sin llamar mucho la atención ¿no? ¿qué cosas tienes? ¿qué cosas tienes? no, no a ver cada uno tiene que ser consciente de su radio de acción yo no puedo ponerme a competir en un campeonato de España de velocidad de ninguna categoría ¿por qué? porque peso casi 120 kilos ese es el problemón que tengo yo peso casi 120 kilos entonces una carrera de resistencia aunque yo estoy joder tengo tengo barriga pero me muevo muy bien encima de la moto estás más fuerte que el pecho un enano lo puedes decir estoy 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 potente estoy potente yo tengo que ver en lo que yo puedo no destacar pero por lo menos no llamar la atención entonces las carreras de resistencia pues me llaman la atención pues porque se corren con motos clásicas conozco a mucha gente de las que participa ellos mismos me han animado siempre tienes que correr tú en Andurans tienes que correr tú en Andurans y joder pues no quiero morirme yo sin saber lo que es un circuito coño un tío que le molan las motos desde que tiene uso de razón como yo y que no ha pisado un circuito nunca bueno sí alguna vez con el scooter íbamos a un circuito y hacemos nuestras tandas libres pero eso no lo considero ir a un circuito porque no llevábamos ni mono la típica cazadora de Inís esta que había de Max Viaggi o de Valentino Rossi que era una cazadora muy muy light y poco más o sea no había nada más digo yo que cuando entres en circuito no te acordarás de mí ¿no? ¿para qué me tienes a mí aquí? te digo una cosa Javi a ti de monitor no te quiero ¿por qué? a ver porque eres muy perfeccionista eres muy perfeccionista claro y yo necesito un tío que me guíe y me diga disfruta eso es lo que necesito yo creo que te lo conté también pero seguramente los galponeros y que están aquí hoy y los cavernícolas no lo saben yo una vez mira siempre hay algo que se le recuerda ¿no? si tú le has dado curso que te he ido yo a 200 personas siempre hay alguien que se le recuerda por H o por B y ahora mismo te puedo recordar a uno que fue de los más rápidos como te puedo recordar a la que te voy a nombrar ahora que fue la más lenta una mujer de 60 años que probablemente no llegaba al metro 60 una mujer que llevaba una Suzuki GSR 600 de color gris que la tía con su edad y su altura la usaba para calle y la mujer quería o sea que yo te digo yo que tu nivel seguro que está por encima de este seguro y la mujer quería simplemente rodar con seguridad en la calle ¿cómo lo hizo? viniéndose a un circuito donde no hay coches de frente donde no hay nada ¿cómo era su nivel la pobre de verde que estaba? porque encima que estaba verde uno decía esta tía sí pero lleva 40 años montando moto que va estaba encima de mayor de pequeñita estaba muy verde ¿vale? esta mujer cuando llegaba al box su marido la esperaba así para que cuando la moto llegara cogerle el manillar y que no se cayera para el lado cosa que dos veces no tuvo éxito y la mujer cayó para el lado cuando paró esta mujer íbamos en el circuito de Albacete en la tanda de iniciados y íbamos súper despacio yo de hecho tenía miedo porque yo reconozco que tenía miedo no por ella sino porque la tanda de iniciados paradójicamente es la tanda más peligrosa te voy a decir ¿por qué? porque es la tanda donde va la gente que menos corre y en el grupo de 35 personas siempre hay uno dos o tres que se creen pilotitos pero no saben y que encima probablemente tuvieran nivel para meterse en medios pero no lo hacen porque en medios te mojan la orejita y en iniciado quedo como el guay de la pandilla y entonces me meto en iniciado y voy de pro pero realmente cuando haya algo gordo no tengo ni puñetera idea de reaccionar y esa gente se acercaba a nosotros y nos pasaba como auténticos misiles Tomahawk para el ritmo que íbamos nosotros que yo me mordía y dije si yo tiro detrás tú y ahora mismo te voy a dar una lección de cómo se montan motos pero no quiero porque estoy con esta mujer detrás que mi objetivo único ahora mismo es que esta mujer salga de aquí mejor que vino simplemente mejor que vino y entonces el curso de que se le dio a esta mujer de pilotaje era muy básico era simplemente que ella supiera dónde llevar la mirada cómo colocar su cuerpo en la moto para un uso normal y cómo reaccionar en el momento en el que te encontraras ciertas cosas haciendo contramanillar frenando pero colocándote bien para que no se mueva esta mujer salió encantada esta mujer me hizo un regalo esta mujer hablaba maravilla y sin embargo para mí realmente pudo ser el curso más fácil pero a mí no me importa que tú seas el piloto mejor del mundo que si lo eres me vas a dar rueda tú a mí ya me aprovecharé yo que tengas un nivel intermedio porque yo te voy a ayudar a que tú digas esto es el circuito aquí voy yo de categoría y para eso estoy yo fíjate que a mí todos los colegas los que me animan a meterme en circuito y todo el tinglao me dicen que no cometa el error de meterme en iniciados que me meta en medio correcto pero cómo me voy a meter en medio si nunca he pisado un circuito anormal y dice tú métete en medios hazme caso que los medios van a un ritmo que puedes llevar tú perfectamente y yo no irán los medios que ya han rodado en circuito saben la trazada yo lo que voy a estar es estorbándoles mientras que no coja ritmo y me dice todo el mundo que yo me meta en medios a mí me parece muy desobrado meterme en medios pero bueno no lo sé yo tendré que hacer caso a la gente que sabe mira y te voy a decir por qué tienes que hacerte caso y lo vas a entender rápidamente incluso si quieres que entremos un poquito en polémica hablamos de la hostia del otro día de Mar Mar que con peco baña ya hay una bueno si quieres te la nombro un poquito y tiramos por ahí pero máxima en un circuito es que como no llevamos espejos retrovisores el que va detrás es el que tiene cuidado con el que va adelante y te adelantará aunque tú puede que con tu nivel veas que que justo y me asusto un poco pero él te adelantará cuando esté seguro que puede adelantarte y eso en iniciado es probable es muy probable que no pase que el tío simplemente diga por ahí entro yo y cuando tenga que frenar porque ve que no entra te da de medios para arriba el que te adelante sabe adelantarte entonces tú no te preocupes tú ve a lo tuyo y olvídate el problema es que no sé yo el problema es que no voy a saber yo no importa no importa porque yo cuando vaya detrás tuya yo cuando voy detrás de otro piloto me voy acercando digo vale este tío más o menos traza bien va por el sitio va le voy a meter por fuera le meto por fuera y no lo molesto hostia este tío parece que va verde vaya trazada rara hace me paro un poquito si me tengo que ir detrás tuya una vuelta para que tú no te asustes y adelantarte el recta con la ZQ10 que nada más que tiene 220 caballos ya te adelanto en la recta no te preocupes bueno tampoco te flipes que la verdadera la voy a carburar yo eso eso cuidado cuidado con la verdadera y va a llevar un Acrapovic de titanio de titanio ojito con la verdadera Chinopovic o Acrapovic no no Acrapovic Chinopovic tiene pero yo tengo un Acrapovic allí de titanio original y dije yo optate para la verdadera y ahí va a ir el Acrapovic de titanio que bueno tío que bueno que bueno tío que bueno mira 176 aquí en directo gracias a ti porque yo hombre claro es que están por mí a veces vas a pensar que están por ti están por mí no el poder hombre nos ha jodido nos ha jodido eso lo sé yo eso lo sé yo tío que guay tío y fíjate macho llevamos ya 99 minutos de directo estoy muy contento tío me lo estoy pasando súper bien estaba muy nervioso no lo reconozco yo no sabía que estaba nervioso estaba nervioso le dije yo le dije yo cuando veas que hay 100 y que tal y no sé qué 170 y ahí ya ojo eh yo no sabía si ponerme a tocar el piano antes de empezar si tomarme una tila tío estaba súper atacado aquí macho pero bueno mira al final estoy muy contento estoy muy tranquilo y me lo estoy pasando muy bien tío sí señor yo es que no sé no sé estar de invitado igual estoy hablando mucho no sé yo claro como estoy en mi sitio de los directos pues yo estoy yo lo doy para adelante yo lo doy para adelante tú dale para adelante si además nos quedamos todos con la boca abierta porque sabes muchas cosas además sobre todo de motos clásicas que yo desconocía completamente tío un mundillo pero cada vez que te veo como guau y tú sabes de motos de agua y yo no sé es que cada uno tiene sus cosas ¿quieres que te cuente mi historia con las motos de agua? me va a caer la del pulpo ya verás ya verás no 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 mira ahora me dicen los colegas vete con tu amigo en la moto de agua me dicen todos los colegas ay pues sí dadron nos podríamos ir a dar una vueltecita uy pero pero arrimaditos arrimaditos haciendo el trencito hombre mira yo toda la vida he estado reacio a probar una moto de agua ¿vale? toda la vida nunca he querido probar una moto de agua la moto de agua eso no me gusta a mí bueno resulta que mi señora novia tiene amigos de motos de agua y tiene mundillos de motos de agua entonces pruébala pruébala no la pruebo porque yo sé tiene manilla sé que me va a acabar gustando pruébala pruébala un día inocentemente fuimos a la playa yo como el resto de las veces de la vida que no son muchas porque ya ves que son las blancos que la teta de una monja bueno pues vamos a la playa y estamos allí y vemos un grupo de chavales con moto de agua por cierto a día de hoy somos muy amigos pero estaban allí con sus motos de agua y mírala y mírala y yo que no quiero mirarla que no que me deje bueno pues uno de ellos fue a un telepisa cercano y venía con las pisas hasta el lugar de la playita donde estaban con sus motitos allí varadas estaban súper guay un ambiente de los tíos que no vean y veo que la máquina de reñí se acerca a ellos y le dice y empieza a hablar con él empieza a hablar con él de las pizzas y digo esta como siempre tiene hambre porque esto esto es un esto es un Maserati V8 siempre tiene hambre bueno pues pero di que te hizo una pizza para que estuvieras tranquilito aquí solo me hablas mal de Tamara habla bien de Tamara por Dios hay que ser juntos en esta vida eso es verdad bueno pues veo que se acerca él digo esta va a pedirle a ver dónde ha comprado la pizza y me llama y voy y le digo ¿qué pasa? no sé qué dice no que que estamos hablando que las motos de agua y tal que ahora te van a dar una vuelta en la moto de agua y digo no 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 quiero una vuelta en la moto de agua y me coge uno de ellos que estaba en el grupo que se llama Estefan Estefan es un crack Estefan tiene una Seadu Spark como la mía y me dice venga tío pues montate que te voy a dar una vuelta mira me mete para adentro en el agua vemos un barco mercante enorme el tío se pone con la moto le da la vuelta al barco primero nos fuimos acercando a él íbamos en su estela la estela del barco era como un plato ese barco tan grande delante nuestra acercándonos yo como te he dicho un tío que nunca había pasado de aquí en el agua me da miedo de lo que haya ahí debajo pero yo de repente me vi en esa cascarita de nuez tirando detrás de un barco le dimos la vuelta el marinero arriba desde cubierta nos saluda me dice pruébala la cojo le doy la vuelta vuelco la moto lógicamente porque yo además me monté en la moto y quería sacar rodillas como si fuera una moto de carretera para que cogiera curvas y claro eso no hace contra manillar eso hace pro manillar es como un volante pero con la forma de un manillar entonces claro porque la moto porque las sensaciones mías estaban lo que era una moto de calle no eso pero le dije al tío digo no me voy de aquí sin comprarte la moto digo porque digo porque yo ya que me he montado una moto de agua me voy a quedar la moto que me desvirgó y que no y que no y que sí y que no estuvimos juntos esa tarde un ratito nos estuvimos conociendo estuvimos muy bien pero no me la vendió es cierto que no me la vendió pero a la semana tenía la mía por culpa de él así que es probarlo al final es como toda la vida te abres abrí mi mente también open my mind y tengo la moto y te digo una cosa es muy bonito las sensaciones son muy bonitas es muy bonito pero yo me conozco y no quiero subirme en una yo como ya me conozco no me quiero subir en una fíjate yo soy muy miedoso muy miedoso fíjate que ahora ando con la idea de hacer un canal secundario hablando de coches lo que pasa que yo de coches no entiendo nada lo que pasa que lo que te comentaba antes por privado yo veo youtubers de motos que tienen un montón de suscriptores y no tienen ni puta idea de lo que es una moto y digo ¿por qué no voy a hablar yo de coches? que joder por lo menos trabajé un desguace y entiendo hombre no mucho pero entiendo lo básico de coches y me han ofrecido una persona me dijo si te abres el canal secundario hay aquí un Porsche 911 de los antiguos de aire que es el coche de mis sueños y me dijo si te abres el canal secundario este Porsche está aquí a tu disposición y digo yo no sé si quiero probarlo ¿por qué? porque me va a gustar y el más barato cuesta 70.000 euros y no los tengo y no los tengo la única vez que probé algo que sabía que me iba a gustar y no podía pagar fue cuando en Madrid probé la W01 pero dije no me voy a quedar sin probarla y la probé pero cuando pruebas algo que no puedes o que no bueno en mi caso una moto de agua así que me la podría permitir lo que pasa es que bueno y joder vivo vivo al lado del mar o sea yo vivo en un pueblo costero pero no sé tío es que tengo tantas cosas ya que a lo mejor algún día se me da por la moto de agua pero tiene un mantenimiento tiene un mantenimiento me lo has quitado de la boca tío ¿por qué? porque está mezclada con agua salada tío y es Javi un 9-11 Javi un 9-11 tío vamos a probar un 9-11 tal no tengo la baba me voy a correr allí dentro aparte es un 9-11 muy particular de 70 y pico para los caverícolas no es el 9-11 que Máximo Sanz el de Garaje Hermético probó y le dejó marcado no uno igual es ese pues lo tiene un tío de aquí de Pontevedra y le haré una mención a Máximo Sanz en ese vídeo yo lo veo todos los lunes en el diálogo sobre ruedas con el Acabe a mí en los directos no me gusta pero sí que me gustan sus vídeos me gustan sus vídeos no sé por qué pero me gustan sus vídeos repite 800 veces la palabra goals en cada vídeo pero bueno es una tara yo me toco la nariz estoy siempre así con la nariz y él pues tiene el golf siempre en la punta de la lengua pero quitando eso me parece muy buen profesional y un canal bastante entretenido tanto el de coches como el de motos estoy de acuerdo contigo tío es muy buen canal sí es de los canales que merece la pena de claro que sí tío aparte del tuyo y del mío que probablemente el tuyo y el mío están a otro nivel ya o sea a ver estamos tú y yo y luego ya por detrás Majes el recadista el canal Cine One Cine One está ahí 50-50 sí el chat no se lo cogí no se lo cogí porque yo que pesado me llama tanto que no sí tío canales enormes tío hay que ver qué trabajo ¿verdad tío? aunque a lo mejor algunos no sepan mucho de motos pero qué trabajo para llegar ahí ¿verdad tío? tiene que ser una locura lo de Cine One tiene muchísimo mérito muchísimo mérito muchísimo mérito porque Cine One al fin y al cabo no tiene vida porque tú acabas de grabar tu vídeo y te vas a cenar con Tamara te vas con los colegas a tomar unas Juz Campos yo acabo de grabar me quedo con Natalia o me voy a tomar un café con el Pedri o me voy a dar una vuelta a la Vespa como hizo hoy por la tarde pero Cine One su vida es su trabajo y por mucho que te guste tu trabajo yo creo que la gente tiene que tener paréntesis y bueno desde aquí mi admiración hacia Charlie Cine One luego Majes yo creo que Majes sin quitarle el mérito que es creo que el youtuber con más suscriptores que hay de Temamotos no le quito mérito pero creo que Majes hizo un canal cuando nadie tenía un canal y bueno pues eso ayudó a difundirlo al igual que Recadista Recadista me parece más entretenido que Majes de Recadista sí llegué a ver algún vídeo entero pocos pero algunos sí que lo llegué a ver y bueno pues evidentemente también los veo para aprender cómo hace esta gente para llegar a ese nivel de suscriptores tan grande y bueno pues vas sacando tus conclusiones tus notas pero bueno yo también intento aprender de canales pequeños y de los canales pequeños a veces también se aprende mucho muchísimo alguno aprendería algo de mi canal también no lo sé hombre hombre tío porque tu canal lo que tiene que aparte que sabes de moto cabrón es que eres muy buen comunicador tío tú eres un tío que se puede pegar 40 minutos con el móvil en la mano y tu pedazo de trípode madre mía eso es hierro puro de la C15 se puede pegar el tío puedes conseguir enganchar a alguien simplemente porque esa mañana tengas que apretar una puñetera bujía tío y tú puedes pegar a un tío 40 minutos viendo cómo cambias una puta bujía tío me decían al principio los primeros suscriptores pero cómo puedes grabar un vídeo de 30 minutos sin cortes digo yo porque estoy como si estuvieses hablando tú cuando hablas con tus colegas cortas yo no o sea yo si me equivoco perdón esto pero para qué voy a cortar eso coño si me he equivocado equivocarse es humano creo yo claro yo tengo que ser consciente de una cosa Javi que la gente que sigue mi canal me quiere con mis virtudes en este efecto supongo yo intento mejorar poquito a poco intento mejorar pero mejoro a pasos muy lentos porque no quiero equivocarme introducir una mejora que a lo mejor no sea bien recibida o tal pues tímidamente voy intentando meter cositas y y bueno pues es la manera de un poco de crecer a ver no me quejo en los tiempos en los que corren tener un canal con casi 14.000 pensé que tenía casi 14.000 suscriptores ya con el contenido que hago que es un contenido muy light sin edición y sin nada es muy difícil tío es muy difícil porque no paro de ver canales en youtube muy buenos pues por ejemplo el tuyo sin ir más lejos tu canal con muy buena edición con muy buen contenido y cuando te conocí tenías dos mil y pico tú eras dos mil cuatrocientos sesenta dos mil y pico suscriptores digo yo ¿cómo puede ser esto que 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 estos canales que se lo ocurren y hay como tú hay bastantes canales o sea a ver evidentemente tú eres único e irrepetible pero digo que hay canales que ves que hacen las cosas bien y y que tienen apenas suscriptores y dices tú coño pues yo tengo que ver lo que yo he conseguido y joder si he hecho la vista atrás en mis mejores sueños soñé con tener casi 14.000 suscriptores que es una barbaridad con un canal abierto recientemente o sea claro claro tío ¿cuánto tiempo tiene tu canal Esteban? puede tener cinco añitos o más no sé tiene ya llevo tiempo no es mucho tío yo ya llevo uno yo ya llevo uno tío pero tú en uno tienes cuatro mil y pico en uno tienes cuatro mil y pico a mí los cuatro mil me costaron más de un año y de dos supongo que bueno en la vida muchas veces es cuestión de tiempo lo que pasa es que siempre estamos los que eh y creo que en eso lo que pasa es que bueno llevas más tiempo y aparte cabrón eres muy bueno transmitiendo pero siempre estamos los que por eso tú no te esperabas los 14.000 digamos ¿no? que premia o busca la calidad antes que la cantidad porque si tú quieres subir suscriptores muchas veces a lo mejor te tienes que los los suscriptores van a ser creo yo esto es una humilde opinión de un completamente novato pero muchas veces se pueden conseguir si tú ves lo que hacen otros y lo copia si tú ves lo que hacen otros y lo copia porque doy otro poquito más de lo mismo no sé pero Javi hay mil tutoriales de cómo conseguir suscriptores de cómo conseguir visualizaciones las portadas las miniaturas el título meter X palabras en el título para que enganche para que YouTube te lo promocione yo escapo de todo eso escapo totalmente de todo eso los suscriptores que hay en mi canal son suscriptores porque en algún momento han visto un vídeo mío y les ha interesado y tengo ahí una legión de cuatro mil cinco mil que consumen prácticamente todo lo que subo y son muchos son muchísimos muchísimos luego hay vídeos evidentemente cuando pruebas una moto moderna esos vídeos tienen más reproducciones mis vídeos de diario de hola galpones pues he ido a comprar unas llantas lo que hice este último vídeo me he ido a comprar unas llantas tal y las vamos a reparar eso lo ven los muy suscriptores los muy suscriptores y a lo mejor un tío que le interese reparar unas llantas en ese momento y le salga a mi vídeo y diga pues voy a ver tal lo que pasa que claro yo en mis vídeos no hago un tutorial de la llanta cuento hola galpones pues estoy aquí con la réplica con tal no sé qué doy toda la intro cuento toda la información del día y luego pues me pongo a reparar las llantas entonces mucha gente se pierde en esa entrada en plan joder me ponías en el vídeo vamos a reparar unas llantas y llevas aquí diez minutos de rollo y aún no hemos visto las llantas por eso que yo trato de no engañar a nadie en los títulos de no engañar a nadie y que lo que hay dentro que sea lo que realmente vas a pinchar tú a ver claro es el tema entonces yo la comunidad yo he aprendido que es mejor poco y bueno que mucho y malo poco y bueno es buenísimo muchos canales que me dicen tienes unos seguidores envidiables o sea y cuesta tener seguidores envidiables cuesta tener seguidores de tu rollo que te entiendan tus rarezas porque yo tengo mis taraduras de a veces andar patado corto o a veces salir a rodar sin guantes y mucha gente no lo entiende y sin embargo pues a mí me comentan yo nunca saldría sin guantes pero tú hazlo que te dé la gana que te entiendan ¿no? y es muy complicado gente muy participativa pues hice un área de miembros y somos ochenta y tantos ochenta y tantos miembros gente que se saca un euro de su bolsillo todos los meses y poco trum y me lo da a mí bueno a mí la cuarta parte va para hacienda y el resto va para mí pero pero es muy chulo eso o sea pues fíjate hice una campaña de crowdfunding para reparar a Butanito y me bloquearon me bloquearon el 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 bizún me lo bloquearon de la cantidad de gente que me hizo transferencias gente que se llegó que me llegó a hacer transferencias de cincuenta euros cincuenta euros tío te vas de cena con tu pareja hombre no vas a cenar marisco pero con cincuenta euros te metes una cenita buena con tu pareja pues gente que se lo sacó de su bolsillo y me los dio a mí para que reparase a Naranjito y yo cuando empecé a vivir todo eso dije yo hostia pero es que esta gente no solo está para consumir sino que les caigo bien y que si les pido ayuda me la dan o sea yo quedé acojonado y eso también fue un experimento social que hizo Pedrido conmigo Pedrido es el CEO de mi canal es un muy buen amigo que me dice tío vales mucho mejora mete esto mete lo otro vete tal y yo no le hago ni puto caso nunca no le hago ni puto caso y Pedrido hizo eso lo de la campaña de Naranjito que todos me lo regalaron entre todos y dicen no no este Vespino no vas a gastar un duro tú haz una campaña de crowdfunding y que te hagan vizums y digo yo Pedri yo no tengo JETA para hacer eso y lo sabes pues lo vas a hacer y lo hice y flipé flipé lo que la acogida que tuvo ahí conozco muchos youtubers que tienen área de miembros y no se le ha suscrito ni su mujer es que claro entonces cuando ves esas cosas que un canal como el mío que haya conseguido 81 suscriptores de miembros del canal es la hostia es que es la hostia y no es por el dinero que me vaya a generar hombre que está bien evidentemente claro que está bien pero me doy cuenta de todas esas cosas cuando monetice el canal hubo 20 personas que se fueron pero el resto dijeron tío estabas tardando estabas tardando hazlo joder que no pasa nada que tal que todos los youtubers monetizan y que es normal que tú pierdes un tiempo y que te lleves un rédito a casa claro a mí qué quieres que te diga yo soy prácticamente de subir vídeo diario cuanto más crece el canal más vídeos subo porque más gente hay esperando vídeo entonces una cosa ya me va tirando a la otra Sebajos Antonio bueno que es un buen amigo también y yo pues sí tío tienes razón claro es que no te puedo rebatir nada en eso tío si es cierto que es muy bonito tener tiempo a mí me da mucha pena me da mucha pena cuando se me va un suscriptor tío no sé qué pasa cuando veo un menos uno digo algo hecho mal porque en mi parroquia yo creo que también es muy bonita tío los cavernícolas son gente que nos escribimos a diario que yo siempre les contesto soy uno más yo soy uno más ahí yo lo único que hago es editar en el ordenador que tengo aquí detrás y al final tío pues muy bonito tío el hecho de que la gente esté contigo y tú te das cuenta que no es solamente alguien que no te da ni los buenos días y te pide sino que es que hay comentarios tío que son súper súper bonitos tío comentarios que que dices tú tío esto me lo escribió a mí un hermano macho a mí me hicieron llorar muchas veces los suscriptores muchas veces me hicieron llorar y te puedo contar casos un tío que me decía que estaba en una habitación de hospital que no tenía a nadie a nadie que estaba con una enfermedad bastante fea y que cada vez que yo que le llegaba una mira me estoy emocionando ahora que le llegaba una notificación es como que entrase un colega un amigo a visitarle a mí que alguien me diga eso hostia tío me estoy emocionando yo solo de recordarlo flipé porque dije yo joder en serio en serio que esta persona que no me conoce de nada me da este valor porque me puso de Dios para arriba o sea me puso de gracias por existir y todo el ticlado y tengo yo amigos míos aquí que me mandan a tomar por el culo cada dos por tres y este tío que no me conoce de nada me trata como un hermano como tal y joder te das cuenta de que estás haciendo una labor social tú fíjate que tiene seguidores que cuando están en su casa o se aburren y se pone un vídeo nuestro se entretienen esos 20-30 minutos y les gusta lo que les estamos contando entonces yo me doy cuenta que hacemos una labor social pequeña pero la hacemos yo el otro día tío subí bueno ayer subí un vídeo de una hora y 20 minutos una hora y 20 minutos o sea una hora y 20 minutos en un vídeo macho es una película pero me dijeron hazlo hazlo en dos partes y digo no lo hago entero porque la película final de cómo queda la onda pues es ahora y ya pues como una película el inicio el nodo y el desenlace entonces tío pues la verdad es que me gustó mucho una hora y 20 una hora y 20 que todavía fíjate este directo es más corto que aquel vídeo y llevamos una hora y 19 minutos eso fueron una hora y 22 de vídeo y ha habido mucha gente que lo ha visto entero y cosa que es muy bonita porque tiene muchos detalles muchas risas muchas historias y al final pues la verdad es que quedó bonito yo dije lo voy a poner ya de un tirón porque esto es para que lo disfruten los cavernícolas que están ahí con este tema lógicamente el que quiera ver una cosa rápida de cómo se aprieta una bujía pues no lo va a querer ver porque es una hora y 20 minutos no va a entrar siquiera pero bueno yo lo que busco es premiar precisamente al que está conmigo aquí de alguna manera cuando yo me monto en la moto se montan conmigo de alguna manera cuando yo estudiaba apretado tornillo pues los tengo ahí entonces eso es lo que yo quería mira es que acaba de escribir Javi Javi es un suscriptor de ambos un día fue el salón del automóvil aquí en Vigo y bueno automóvil y moto y bueno pues me dijo un colega hay un tío allí y tal que quiere verte y tal está al lado de tus motos tenía yo varias motos expuestas allí y lo conocí un tío super majo tal yo iba con Natalia hola que tal tal no sé qué no sé cuánto y bueno y se marchó y luego me dice el amigo común me dice ese tío lleva dos días acampado allí dos días acampado allí con su con su camper y estuvo esperando al lado de mis motos todo el día para sacarse una foto conmigo un tío que a día de hoy es un muy buen amigo yo cuando me lo dijo mi colega digo yo hostia pero el tío que es tonto porque se despedió él se despedió él el Javi y luego me puse en contacto joder tío pero si llevas ahí coño estate con nosotros no quería molestar ibas con Natalia y tal no sé qué no cuánto o sea un tío que se baja desde la otra punta de Galicia en su camper pero echa dos días allí y está esperando todo el día para sacarse una foto contigo ese tío te está dando un like así de grande ¿sabes? un like así de grande y eso te hace sentirte súper especial o sea no endiosarte pero sí estar tener un gustito dentro de decir joder qué guay ¿sabes? qué maravilla ¿no? que joder todos tuvimos nuestras peleas interiores y todos tuvimos en el colegio en algún momento sufrimos bullying o tal y coño que hay gente maravillosa ahí y que te da un valor que a lo mejor yo no lo tengo pero a mí me lo dan y es la hostia es la hostia y el Javi pues le tengo un cariño enorme y me conmocionó aquello o sea porque me enteré después o sea de que yo había estado allí todo el puto fin de semana tío esperándote tío qué bueno Esteban pues tío pues macho vaya ratito son las once y media de la noche yo creo que sí que vamos a ir cortando más que nada porque bueno son las once y media yo mañana me levanto a las cinco y media y yo también y yo también y tengo ahí a Natalia que me va a mirar de morros va a decir ayer directo hoy directo otra vez pero tú ¿de qué vas chaval? yo también hola hola bueno pues sí tío yo pues Esteban tío delante de todavía 173 ha habido un pico de casi 190 lo ha habido delante de ellos tío darte las gracias de nuevo tío tu primer directo fuera de tu galpón y mi primer directo en mi cueva ha sido compartido contigo tío ha sido un espectáculo así que tío ahora voy a decir un poquito de boge me voy a despedir si queréis un poquito ya de Esteban que se vaya con Natalia yo solo te voy a pedir un favor cuéntame que eres un monstruo del directo no lo salgas los sábados por la noche no no pues nada por propio competidor estoy perdido en otro canal hace directo los sábados por la noche de momento voy ganando yo pero me toca los huevos que nos pisemos las pollas entre YouTube además yo no podría todos los sábados porque con mi trabajo habrá sábados que trabaje mi directo será un poco aleatorio pero el respeto al sábado es sagrado los sábados para mí los sábados para mí para mí y ya está bueno muchas veces gracias por aguantarme y cuidad de este que es un tío muy grande muy grande un abrazo Esteban me tienes que echar tú yo no me voy de hecho señores hecho Esteban adiós Esteban tío chicos ya estamos solos nos ha dejado Esteban que maravilla que maravilla bueno ya van a ser un ratito más nada más porque se está prolongando mucho ha sido una locura tener aquí a Esteban como veis Esteban nos deja aquí boquiabiertos y solo podemos escucharlo Esteban es un comunicador nato si Esteban hiciera el telediario duraría una hora y media porque las noticias nos empaparían a todos de las novedades del día y la verdad es que genial ¿no? ha estado muy guay tener aquí a Esteban y ahora quiero un momento gracias José ahora que ya estamos solos porque con tres es más difícil ¿no? pues bueno os puedo comentar un poquito os puedo escuchar os puedo leer y por supuesto os puedo proponer si alguno quiere entrar como ha estado Esteban cinco minutitos y presentarse pues este es el momento simplemente me lo diga os leo y os meto del tirón eso sí os tengo que pasar el enlace a través de Telegram ¿vale? porque Whatsapp no tengo así de sencillo podríamos interactuar una cosa que me pregunta Agu que me dice que haga spoiler del vídeo de la Vogue voy a hacer spoiler del vídeo de la Vogue Fiti sí mañana vas a probar la Vogue en Sevilla mañana le vas a decir a Sergio de Moto Sevilla que eres amigo del hormigo que tienes que probar la moto y que se tiene que poner a estar bien contigo y que cuando te la compres porque te la vas a comprar te haga el descuentito añadido él no quiere que diga descuentito el descuento añadido de creo que son 40 euros que él da solo por el mero hecho de ser un cabernícola si ya te va a hacer un descuento o aparte además 40 euros más para que tú le eches gasolina y te vayas a comer con tu moto el día que la estrenen eso está muy guay así que ve a verla porque y os hago ya el spoiler el vídeo que voy a subir a continuación que ya estoy editando de la Vogue 300 Rally serán seguramente dos vídeos es espectacular una pasada de vídeo vais a ver de verdad cómo anda la Vogue 300 Rally nada de lo que estáis acostumbrados a ver de una Vogue o de cualquier moto de un tío que sale y te dice bueno sí pues bueno no todo por cortista de potencia de potencia no vas a ver cómo anda una Vogue y vas a ver una cosa que tienen las motos que es que eh toda moto tiene más de lo que el piloto se cree y me explico en lo que digo muchas veces tendemos a menospreciar una moto porque tiene solo 28 caballos solo 28 caballos sácale los 28 caballos el piloto que dice yo no quiero una 600 porque se me queda pequeña o yo para el campo un monocilíndrico se me queda pequeño que sepáis que toda moto sea una 49 o sea una 2500 tiene sus virtudes y sus defectos y estará en las manos del piloto el saber sacarle siempre con cabecita lo que la moto tiene para darte porque es mucho más de lo que una simple cifra en una ficha técnica nos dice de esa moto y eso lo vais a ver con Agustín y conmigo en el vídeo de la Vogue 300 Rally aparte de chascarrillos graciosos cosas que nos pasaron de cómo funciona el power flow aparte de que sale ya os lo digo os hago spoiler sale Dani de Blanes con su Vogue 300 Rally presentando cómo a él le funciona su Vogue con su power flow vamos a hablar del power flow vamos a hacer referencia a Rubén que es quien lo fabrica y no es porque haya nada a cambio aquí no hay nada a cambio yo me he comprado mi power flow como todo el mundo pero si funciona se dice y si no funciona también y para eso estamos aquí para que funcione o no y decirlo entonces ese es un poquito el spoiler de la Vogue 300 Rally que con dos pilotos encima son motos que funcionan a las mil maravillas no hace falta más motos teniendo en cuenta que es una moto para campo que aún así carretera te ríe pero para campo entonces una moto de campo pues ya está efectivamente para que quieres una porra grande si me entiendes entonces dicho lo cual por supuesto mandaros un saludo os propongo ¿alguien quiere entrar? requer un día haremos un directo contigo Pepe pero directo como lo hemos hecho con Esteban nada de una presentación gracias Adri tío gracias por nuevo suscriptor que nos dice aquí pues nada más es verdad que las cosas del directo yéndonos con Esteban pues se ha ido un poquito el tema del día del mono que yo quiero regalaros pero a la vista de todos vamos a hacerlo a través del canal de Telegram La Cueva de Hormigo todo junto La Cueva de Hormigo vamos a hablar de eso porque yo ese mono no lo quiero para mí lo quiero para vosotros ¿vale? y se lo vamos a regalar a alguien que lo necesite bien para su hijo bien para lo que necesite y como dice Agu aunque ya lo dijimos al principio del vídeo las camisetas ya habéis visto el logo nuevo pegatinas también todo vamos a hacerlo a través del canal de Telegram ¿vale? algún vídeo también haré al rollo ¿no? a que oye pues las camisetas son estas os las enseñaré y tal pero a través del canal de Telegram lo vamos a hacer por ahí así que bueno pues por mi parte nada más hoy hacemos un año en La Cueva ha sido un gran cumpleaños teneros a vosotros aquí hemos llegado a casi 200 personas compartiendo este ratito daros las gracias no he podido leer a todos porque Esteban me emboba pero bueno aquí os tengo dice que no está peinado Reguena tiene menos pelo que un nenuco y nada tío saludos saludos a todos ¿vale? muchas gracias Morales a ti también tío espero que os haya gustado ponerme en comentarios lo que os dé la gana sugerencias para mejorar siempre ¿vale? Eleuterio muchas gracias por estar ahí desde Francia Guille tío mi amigo de Galaroza tío muchas gracias fiera muchas gracias también a ti Kiko a Ramón Fonseca como no en fin a gente que nos escribimos a diario en cada vídeo y que es un placer teneros ahí ¿vale? gracias Sandra gracias tío gracias a todos ¿vale? un abrazo fuerte y veo que ya os estáis yendo así que ha llegado el momento de que yo también me vaya que mañana a las cinco y media están aquí ya un abrazo fuerte y como digo al final de cada vídeo suscribíos dadle al like y si no os he convencido espero hacerlo en el siguiente capítulo hasta mañana un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte